DTB, el periodismo del Congreso. DTB, el periodismo del Congreso. Con el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Y con Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados. Básicamente con toda la oposición. Ahí se lo ve a Mario Raúl Negri y otros representantes. Tratando de definir lo que después se iba a coronar. Como las nuevas fechas para las elecciones. Postergación de paso. 12 de septiembre para la primaria. Y 14 de noviembre para las elecciones generales. Así que bueno, era una cuestión que me parece que se tenía que consensuar así. Con mucho sentido común. Y finalmente hubo palabras de acompañamiento. Bienvenido sea por parte de la oposición. Y quedaron confirmadas estas fechas. Repito, antes era agosto y octubre. Ahora es septiembre y noviembre. Así estamos empezando esta edición. Jornada de lunes en DTB. Ella es Verónica Benahim. Hola Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pato? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Así es, en este acuerdo que se selló el día viernes en la Casa Rosada. Solamente Sergio Massa y Guado de Pedro de manera presencial. Y todos los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados participaron de manera remota de esta reunión. Hace minutos nada más, Pato, ingresó formalmente este proyecto de ley que propone un corrimiento de manera excepcional por el marco de pandemia debido al COVID-19 en el que estamos atravesando aquí en nuestro país. Y de eso te voy a estar hablando. ¿Qué dice el proyecto que así como lo venía informando esta humilde servidora es finalmente del Ejecutivo? ¿Qué es lo que dice? Y también esa cláusula que propone Juntos por el Cambio y que está finalmente expresada en la letra chica de esta iniciativa. Muy bien. Y él es el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Bueno, Cantando, y junto con esto, que está como medianamente saldado desde el día viernes, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué agenda tiene? A ver, diga, Cantando. ¿Cómo le va? Bueno, primero necesitamos que se prorrogue por lo menos por dos meses más, por un mes más, el protocolo de sesiones remotas. En este momento no tenemos un protocolo para sesionar. Exactamente. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores hay uno firmado por la vicepresidenta que tampoco pasó por el recinto. Se me ocurre que en estos días los jefes de bloque y Sergio Massa van a acordar. Se habla de una prórroga de un mes en las mismas condiciones. Esto es, sesiones presenciales salvo para quien pueda demostrar algún riesgo de salud si pisa el recinto. Y las comisiones también presenciales, mejor dicho, las comisiones serían virtuales, solo si el presidente y el vicepresidente de la comisión así lo deciden. Virtual la firma, claro, siempre se puede hacer una comisión informativa. El vicepresidente casi siempre es de la oposición, por lo tanto, estamos hablando de un sistema de acuerdos. En estas condiciones, dicen, se podía prorrogar un mes el protocolo para tratar el tema que recién decía Vero, el nuevo calendario electoral y otros que han quedado pendientes como la ley de ganancias para las sociedades comerciales. Perfecto, bueno, y después vamos a hablar también de una cuestión que hoy estaba en la tapa de los diarios, me parece como ya mucha contundencia, no demasiado entendible de parte de la oposición, indicando que no estaban de acuerdo con algo que todavía no tiene fecha de ingreso a la Cámara de Diputados y que se refiere a un proyecto que sería tratado por el Congreso y que tiene mucho que ver con aquel DNU que generó la concurrencia de la Ciudad de Buenos Aires a la Corte Suprema donde planteaba condicionamientos y hablaba de semáforos a partir de lo que estaba pasando en distintos distritos con la situación sanitaria. Bueno, eso tuvo la respuesta que tuvo por parte de la Corte y el gobierno ahora va por un proyecto que habrá que ver qué sucede, donde hasta aquí lo que tengo es que no se conoce el proyecto, pero hay como una posición de la oposición, por lo menos de Juntos por el Cambio, no sé el resto, diciendo no estamos de acuerdo porque esto está alindando el tema superpoderes. Sí, Tengo más para ampliar. Muy bien, así me gusta, a ver, primero la dama porque si no, no se puede empezar esto cantando. Tengo para ampliarte, Pato, ese proyecto de ley, mientras el día viernes había reunión de Guado de Pedro con Sergio Massa y los jefes parlamentarios, Alberto Fernández, entre otras de las cuestiones y otros anuncios que hizo en Casa Rosada antes de partir a su viaje presidencial a Europa, estaba terminando de cerrar la letra chica que ya la tiene en sus manos lo que es la Secretaría Legal y Técnica que dirige o preside Vilma Ibarra y que en el día de hoy se espera que ingrese también esa iniciativa del Ejecutivo Nacional. Y en cuanto a las posturas que bien vos estás mencionando, ya podemos empezar a hacer un poroteo. Te digo, el interbloque de José Luis Ramón, Unidad para el Desarrollo Federal, que recordamos siempre son seis integrantes, ya anticipó la semana pasada que iba a acompañar este proyecto de ley, pero no así ya Juntos por el Cambio. Y es más, hoy vamos a estar hablando con un integrante de Consenso Federal, con lo que estuve observando en el temario que tenemos para las notas de hoy. Consenso Federal tampoco. Y es más, los cordobeses de Córdoba Federal tampoco. ¿Qué hablan ellos? De todas maneras dicen, nosotros tenemos que esperar a mirar cuál es la letra chica del proyecto porque todavía no podemos opinar. Pero de ninguna forma vamos a otorgar más poderes al presidente de la Nación que no ha manejado muy bien esta pandemia. Es un poco la postura... Eso dice Córdoba. Córdoba, Consenso Federal y Juntos por el Cambio. Tienen más o menos una especie de mismo discurso. Pero también me corrigen desde el oficialismo en estas cuestiones. Dice, la oposición ha agarrado el discurso de que se delegan poderes para avanzar en esta postura contraria, pero desde el Gobierno Nacional lo que se ha querido hacer es, al menos en esta iniciativa, para institucionalizar o estandarizar las medidas sanitarias en el Congreso de la Nación. Así que es un poco el vericueto que hay por estas horas respecto a este proyecto. Muy bien. Bueno, antes del señor Mauricio Cantando, que tiene más material sobre esta cuestión, digamos, hoy entrega de premios parlamentario 2020. La revista El Parlamentario cumple un rol clave en el Congreso prácticamente desde el año 84 con información permanente de todo lo que pasa tanto en diputados como senadores. Y DTV va a estar en vivo siguiendo la transmisión y recogiendo testimonios desde pasos perdidos. Todo eso en un minuto, pero ahora cantando. Más información diga, por favor. Sí, algunas aclaraciones porque efectivamente Juntos por el Cambio se acaba de expresar en contra sobre un proyecto que todavía no ingresó y que no sería exactamente igual al decreto que Horacio Rodríguez Larreta llevó a la Corte Suprema. Recordemos que ese decreto ya venció, no existe más. Llegó 15 días y al momento que emitió el fallo favorable al planteo de Larreta a la Corte Suprema, ya no existía y había otro decreto que es bien diferente, que establece criterios epidemiológicos, etapas siempre difíciles, para que un gobierno nacional decida diferentes modalidades de cierre. Por ejemplo, cuando hay una cantidad de casos muy alta, acá lo explicó muy bien Pablo Yedri, el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, una cantidad de casos muy alta, cada 100.000 habitantes, y no hay camas, recién ahí dicen que se podría hacer un cierre completo que incluya escuelas. Eso dice el último decreto, que nunca fue a la Corte. La Corte lo llevó a hacer el decreto anterior, donde el gobierno cerraba, hacía un cierre total sin tantas especificaciones y sin este semáforo epidemiológico. Si el proyecto es parecido al último decreto, como se prevé, la postura puede ser, como dijo Vero, negativa en el caso de Juntos por el Cambio, pero los argumentos no pueden ser exactamente iguales a los que llevó la reta a la Corte Suprema. Creo que lo que dijo Vero es importante con lo que tiene que ver con la postura de Córdoba. Esos cuatro diputados de Córdoba son clave. Si esos diputados están en contra, es muy difícil llegar a la 121. Ahora digo, me parece que nos está como matando la ansiedad, ¿no? Y hay una desesperación por posicionamientos políticos, cuasi ideológicos, que son todo previo a lo que va a llegar, ¿no? Porque, bueno, el tema era la etapa de hoy. A mí lo que me contaron es que entre los considerandos que se toman, ojalá funcione así porque es un modelo para tantas cosas, que es un proyecto muy similar al que votó el Congreso alemán por iniciativa de la titular del gobierno Merkel, donde va marcando parte de las cuestiones que son muy razonables que explicaban Mauricio y Verónica. Esto es, a cada 100.000 casos tenés determinada cantidad de contagios, bueno, lo que conviene es cerrar. Si determinado ciudad o pueblo tiene problemas, cerramos ese pueblo o paramos unos días y vemos. Digo, porque la verdad que me parece que primero habría que verlo. Que, Pato, eso dice el último decreto. Uno no ve la cuestión de los superpoderes, pero bueno. Eso dice el último decreto. El último decreto hace una tasa, se llama tasa de incidencialidad acumulada cada 100.000 habitantes, que pone un parámetro. A partir de 200, 200, en realidad lo que trata es de evaluar la evolución de los casos. Toma un plazo de 14 días, cómo evolucionó. En determinado nivel de evolución te pide que cierres todo. Eso efectivamente se aplicó en Alemania y también se aplicó en España, en muchos países europeos, que le permitieron a los presidentes hacer los confinamientos que veíamos por tele. Bueno, cierra toda España, cierra toda Alemania. Por lo tanto, objetar eso es directamente delegar en las provincias esta decisión. ¿Está bien? Bueno, puede ser constitucional. El tema es que es muy difícil que una provincia después pueda hacer algún planteo ante la nación. Hay que destacar que Alberto Fernández en su anuncio habló que no solo habría, digamos, una forma de institucionalizar sus medidas a nivel nacional, sino que también habría una delegación a cada gobernador. Me parece que esa es la principal diferencia con la ley que se aprobó en Alemania, donde, digamos, en ese sentido, todo el poder se le entrega a Merkel. Porque también hay toda una tensión... Tiene que ver con una cuestión geográfica. El territorio alemán es más chico. Acá tenés realidades muy distintas por la variedad. Pero también allá en Alemania hay una tensión, sobre todo con Berlín y otros estados, otras jurisdicciones de Alemania que no están acatando las medidas tan duramente como las está planteando Merkel. Y bueno, eso es un poco también el rebote que llega a Argentina y un poco el alerta, sobre todo teniendo en cuenta que el fallo de la Corte Suprema de la Nación habló del respeto de las autonomías. Entonces se agarra también un poco de ahí la cuestión. ¿Sabés qué pasa? No hay, nadie tiene un protocolo permanente. Acabo de hablar con Madrid y me contaban que había como temor y preocupación porque ayer se terminaron las restricciones. Sí. Hay gobierno nuevo, bueno. Y ayer no había límites de horario y la verdad que hoy están como muy preocupados desde el punto de vista sanitario porque dicen que ayer como fue una cuestión donde todo el mundo estuvo en la calle y bueno, hay que ver qué es lo que pasa dentro de 15 días, ¿me entendés? Dicen, tal vez dentro de 15 días, sí esto. Que bueno, era como una exteriorización de mucho tiempo de encierro. Ojalá no tengamos casos. Si los casos se multiplican, tendremos que volver otra vez a medidas de precaución. Es un tema complicado, ¿vale? Incluso te agrego que justamente el día que se estaban por terminar, una hora antes que se termina el toque de queda, digamos, de estas restricciones horarias nocturnas. En Madrid estaba hablando con una colega que vive ahora en España y nos decía, ahora no sabemos qué va a pasar. Están todos planeando salir desde las 12 a la calle. Exactamente, bueno, está todo el mundo en la calle. Y otra de las cuestiones que me adelantaba esta colega que vive allá en Barcelona, me decía que en agosto el gobierno español está previendo la posibilidad de ya quitar directamente los barbijos. Sí, sí, sí. Pero no podemos entrar al invierno, que es mucho más duro, con esta cantidad de contagios y de muertos, porque es muy elevado el nivel que tenemos de contagios. No, pero este decreto que está vigente hoy y que se plasmaría en un proyecto de ley, lo que establece es en qué momento vos tenés que cerrar todo. Claro. Ahora bien, si una provincia no acata, en este momento hay varias provincias que no están acatando ese decreto, inclusive Santa Fe es una, que en algunas ciudades tiene una cantidad de casos altos, una evolución de casos altos, y no lo está acatando por decisión del gobernador, si no existe esa cooperación entre las provincias, ¿cómo hacemos para pedir una cooperación en las medidas sanitarias? O sea, en la ayuda sanitaria. ¿Cómo hacemos? Para decir, bueno, hay que ayudar a tal provincia que tiene tal problema, si esa provincia en el momento que tuvo un pico de casos no quiso aplicar restricciones. Es difícil, ¿no? Sí, ¿sabés qué me veo yo? Digo, a ver acá, el gobierno tuvo una complicación seria con el fallo de la corte, entonces el gobierno va por un proyecto de ley. Y me parece que lo que hace la oposición es decir, no, si le fue mal en la corte ahora van por el proyecto, le decimos que no al proyecto también. Me parece a mí que esta cuestión muy politizada, entendiblemente, si querés politizada, me parece que amainaría mucho si hablaran los técnicos. Yo estoy convencido. Bueno, de eso se trata el proyecto. Yo estoy convencido que acá se sientan a hablar Bisotti con Quirós y con Goyán, y me parece que se ponen de acuerdo más rápido de lo que pasa a nivel político. La intervención de todos los ministros de salud a través del COFESA establece el proyecto como margen para ajustar estos parámetros, a su vez que con una mesa de expertos, ¿no? La idea es parámetros para decir en qué momento tenés que cerrar todo, cuando tenés tanta cantidad de casos y creció tanto. Tan sencillo como es ese proyecto. Pero te digo que esto que vos mencionabas de la oposición que salió a hablar ya directamente y a marcar sus posturas aún sin conocerlo. Me parece que también mide un poco en Casa Rosada a qué Cámara van a mandar el tratamiento de esta iniciativa, porque circula muy fuertemente que no ingresaría este proyecto por diputados, sino que por el Senado, donde justamente el oficialismo tiene mayoría. Ahí estamos. Bueno, vamos con imágenes de lo que pasaba el viernes y después mayores datos con Verónica Benahim de por qué esto que me parece que está como muy cerca del sentido común, Verónica, te voy a preguntar. Sí. ¿Por qué esto se resolvió? No sé si rápido, no sé si muy sencillo, pero era lo lógico esto. Pero bueno, antes imágenes, repito, que tienen que ver con de Pedro y con Sergio Massa, hablando con distintos representantes de la oposición. En la oposición estaban de manera presencial el ministro, el presidente de la Cámara, y a través del Zoom estaban todos los otros. Ahí estaba Negri, ahí estaba también el representante del Frente de Izquierda, ahí está la diputada Alma Zapac. Bueno, todos resolviendo esta cuestión que finalmente queda así. 12 de septiembre es la PASO, la primaria, y el próximo 14 de noviembre se concretan las elecciones con ya plena primavera y se estima con mayor cantidad de gente vacunada en otro ámbito, en otro clima. Me parecía que no era tan difícil, pero bueno, Verónica Benahim y la historia de cómo se construyó este acuerdo, bienvenido sea por lo menos para esto, entre el oficialismo y la oposición. Acuerdo, Pato, que no se terminó de sellar adentro del Parlamento, sino que fue en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, casa de, en este momento, el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Allí, básicamente, terminaron de acordar esta iniciativa donde se... Primero, hay dos cuestiones. La primera, se termina de confirmar que el proyecto de ley, como quería la oposición mayoritaria, juntos por el cambio, es del Ejecutivo de la Nación. Y la segunda cuestión es que el oficialismo y el Gobierno Nacional ceden a incorporar en la litra chica de este proyecto de ley, esta cláusula cerrojo de no modificar esta modificación, valga la redundancia, que se hace de la ley electoral para correr el calendario electoral de este 2021, estas elecciones legislativas, teniendo en cuenta la preocupación que hay por los contagios de COVID-19 y las fechas donde se especula que, básicamente, habría más personas vacunadas para poder llevar adelante el acto electoral. Bueno, ¿qué es lo que establece este proyecto? Que son ocho artículos, básicamente. Es muy cortito el proyecto de ley, pero dice que modifica por única vez la fecha de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que se conoce como las elecciones PASO, que en la actualidad están fijadas, según la Cámara Electoral Nacional, el 8 de agosto, pero en este proyecto de ley se establece que sean el segundo domingo de septiembre, lo cual da, mirando el calendario, el día 12 de septiembre. Por otro lado, dice que la ley presente no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso. Ese es el artículo 6, la cláusula cerrojo que pide justamente Juntos por el Cambio para que este proyecto no sea tocado en el Senado de la Nación y tampoco sea tocado a lo largo de que se vaya transcurriendo, llegada la fecha del proceso electoral, para que justamente no haya sorpresas de suspensiones de las PASO, como querían algunos gobernadores del peronismo y también algunos gobernadores, incluso de Juntos por el Cambio, recordamos a Morales, a Valdés también, apoyando esa idea de suspender las PASO. Modifica también lo que es las elecciones nacionales generales y establece que éstas sean el segundo domingo del mes de noviembre, que da el 14 de noviembre, y que el registro de los candidatos y pedido de oficialización de lista será en 45 días antes de la elección. Así que esto es lo que plantea este proyecto que ingresó hace minutos nada más, alrededor de las 12 del mediodía, a la Cámara de Diputados y que fue, digamos, acordado con todos los presidentes de los bloques, de los espacios políticos que componen esta Cámara Baja, que estuvieron todos, no faltó ni uno solo, estuvieron todos conectados de manera remota el día viernes en este encuentro. Por otro lado, un dato importante que me decían el viernes en Casa Rosada, antes de irse también a su gira a Europa, Alberto Fernández dejó preparado el decreto para presentar, que, digamos, que convoca, el decreto oficial que convoca las elecciones, lo pone y lo fija, digamos, este decreto con las fechas actuales, que serían el 8 de agosto y el 24 de octubre, pero una vez que haya ley va a haber otra presentación, otro decreto que va a firmar el presidente de la Nación, poniendo, digamos, las fechas que van a ser votadas en este Parlamento con esta modificación. Bueno, muy bien, a ver, dígame, cantando... Fue publicado sábado a la mañana el decreto que dice recién Verónica de convocatoria a las elecciones primarias el 8 de agosto, es lo que obliga a hacer la ley actual, a través del cronograma que fijó la Cámara Electoral, y como dice Vero, cuando se sancione la nueva ley, se va a publicar otro decreto con las nuevas fechas. A ver... Pero digo, no es casual que hayamos estado hasta el viernes a la noche con este Zoom, porque el sábado vencía el plazo. Exactamente. El sábado tenía que publicarlo. Exactamente. Ahora, cantando, una cuestión que tiene que ver con lo que uno veía en estos últimos tiempos. Había una posición de máxima de algunos sectores que era que no haya paso. Yo, la verdad, salvo Jetlin y algunos, había gente también de la provincia de Buenos Aires, yo nunca veía demasiado consenso. Ni dentro del propio bloque y menos enfrente, me parece. Me parece que esto es muy bueno para saber, para hacer un mapeo de la política actual, ya sea dentro del gobierno o dentro del oficialismo. Quienes querían suspender la paso y no lo ocultaron, fueron los gobernadores. Los gobernadores que tienen un poder de llegar al presidente, obviamente, y también tienen una gran cantidad de legisladores, pero no tienen la mayoría del oficialismo. Algún ex-frente renovador también, decía públicamente. También, pero los que presentaron el proyecto de ley son los gobernadores a través de Pablo Shelly. Sí, sí, sí. Quienes no querían suspender las primarias y querían que se hicieran en otra fecha, son los sectores más vinculados al presidente del bloque del oficialismo. Exactamente. Másimo Kirchner, y también a Cambiemos. Y algo interesante que dijimos muchas veces... Y algunos patrulla perdida, como Casareto, que dijo, no, yo no quiero suspender porque yo entré justamente participando en una paz. Pero es importante algo, Pato, algo que se perdió en vista, obviamente, del lado de los gobernadores. Esta ley también tiene que ser imitada en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, donde Cambiemos, y específicamente el PRO, maneja, por un lado, toda la legislatura de la Ciudad y, por otro lado, el Senado de la Provincia de Buenos Aires. O sea que la posibilidad de que se cambien las tres leyes a la vez dependía de el kirchnerismo y el PRO. Sí. Eso es un lindo mapeo de lo que es hoy la política, porque a veces pareciera que los gobernadores armaran todas las listas. Eso ya no pasa. No, claro. Eso ya no pasa. Claro. Ni hablar en ciertos lugares, como en el interior de la Provincia de Buenos Aires, donde antes había PJUCR, hoy hay PRO y kirchnerismo. Exactamente. La negociación empezó siendo, recordemos, con una reunión entre Máximo Kirchner y el jefe del PRO, Cristian Ritondo, y algún intendente de la Provincia de Buenos Aires, en la Casa Rosa. Esa fue la primera reunión en la que se habló de esta fecha. Después hubo un par de... O sea que, perdóname, casi... Porque el tema de la fecha es importante desde los sanitarios, es importante. El propio gobierno te dice, más adelantamos las elecciones, las ponemos más adelante en el mapa, o más las atrasamos, como quieras. Bueno, tenemos más, supuestamente, gente vacunada, es una tranquilidad. Pero además está... Esa cuestión es importante. Pero lo otro, el que no se suspenda la PASO, es otra cuestión clave también, ¿no? Como decimos... No, no, tal cual. Aparte hay sectores interesados en que se haga la PASO, que son los que te nombré, y sectores interesados en que no se haga, que son los gobernadores, pero es un tema de peso político, ¿no? ¿Quién tiene más peso político? Y se notó. Y más, te agrego que, bueno, al menos el viernes en Casa Rosada, Sergio Massa nos dijo a los que estábamos cubriendo, los periodistas acreditados, que es muy posible que el proyecto se empiece a debatir este miércoles en un plenario de comisiones. No está todavía la agenda oficial, pero, digamos, podría ser ya el día miércoles, según lo que dijo el titular de la Cámara de Diputados, encabezarían o tratarían esta iniciativa, asuntos constitucionales y legislación general, así que ya podría haber. Y te doy otro dato, que también fue consultado el día viernes, en este plenario, que en algún momento se esperaba la participación de gobernadores, no van a estar los gobernadores invitados de manera informativa, porque lo que sostiene el oficialismo es, ya los gobernadores accedieron y marcaron sus posturas a través de los legisladores, sobre todo los partidos provinciales. Cantando, te pregunto, decime, para la RETA, ¿qué era mejor? ¿Que hubiese paso o que no hubiese paso? ¿Tenés alguna información? Si él es jefe de gobierno, a lo mejor compartí el criterio que tenían los gobernadores de Tucumán o de Chaco, por ejemplo. Él es jefe de gobierno, pero también es uno de los líderes del PRO, tiene un lío bárbaro en la Provincia de Buenos Aires, enorme, donde no tienen candidato. Piensen que el cronograma que acaba de escribir Verónica les permite presentar candidaturas el 26 de julio. Con el cronograma que había, el actual, el que todavía no se modificó, la tenían que presentar en un mes y medio. Decime quién va a ser candidato del PRO y de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, te cuento una cortita antes del diputado Ramón. Yo hablé, el sábado hablé con Jorge Macri, que básicamente lo que quería decir como mensaje, Macri era, mi candidato, nuestra candidata es Vidal. Pero Vidal, a mí lo que me dicen es que Vidal se niega sistemáticamente. Será una etapa de convencimiento. Y en todo caso apuestan por la ciudad. Y apareció el amigo Emilio Monzó también con fuerza. Sin primarias esa situación no se resuelve. La reta también es parte de ese problema. Sí, y también me dijo, también me dijo otra cosa, yo le pregunté por Santilli, dice, mire, sería mejor que la gente que está en funciones siga en funciones. ¿Viste? Así que bueno. Ahí estamos. Pero vamos a saludar a el diputado José Luis Ramón. A mí me gusta hablar con Ramón porque me sorprende, ¿no? A veces, a ver dónde está Ramón, me dicen que, ah, bueno, ah, bueno. Esa. Pero es un gaucho medio trucho, te digo, porque es un hombre de origen español, no es un hombre, ¿viste? Es un hombre de raíces muy hispánicas. Está acriollado Ramón, pero no es. O tiene sangre argentina por ahí. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez los saluda. ¿Anda con el lazo ahí o no? ¿Qué le vi ahí? No, no. ¿Anda a caballo o no? No me cargue. No me cargue, Carlos, no me cargue. No, no. Muy elegante, muy elegante. Un tren. Ah, un tren. Están recuperando los ferrocarriles, Ramón. Sí, sí, sí. Hay que pelear por los ferrocarriles para que vuelvan a llegar al interior del país. Sí, totalmente. Tienen un buen tren en Mendoza, ¿no? Hay un tren inaugurado hace cinco o seis años. Muy lindo, ¿no? Es un tipo que yo lo envidio, que hace ostentación. ¿Viste la cantidad de pelo que tiene Ramón? Es una cosa... Y encima se pone la boina ahora. Y ahí es un problema de distribución de la riqueza. Absolutamente inequitativo, Ramón. Bueno. Ese es el verdadero problema de todo esto. Exactamente. Me gusta Carlos porque me gusta Carlos porque me saca la ficha en la idea económica que yo tenía. Sí, exacto. Sí, exacta. Bueno. A ver, Ramón, perdóneme. No conocemos nada acá todavía del proyecto del gobierno para ordenar a través de una norma que dice Verónica que tal vez Vero entraba por el Senado, ¿no? Bueno, la cuestión sanitaria, ordenarla según el distrito. Acá lo que tengo como título de diario es que ya la oposición está en contra porque dice que no quieren más superpoderes. Pregunta. ¿Sabe algo usted o nada? Ni siquiera por los diarios. ¿Qué puede decir de ese proyecto? Bueno, no. Estoy... Algo conozco. A ver. Estoy viajando en este momento en la ruta, así que no he podido leer los diarios. Salí de madrugada, estoy camino a Buenos Aires. Sí. Y por eso el tema del paisaje. Sí. ¿Está viniendo en ese tren, Ramón? No va a llegar. No, y ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué estoy en este lugar? En este lugar yo nací, en un pueblo en la punta de la provincia de Santa Fe, en Rufino. Claro. Ahí, pato por tu paso. De ahí es el gran Amadeo Carrizo. Claro, Amadeo Carrizo. Mastráncelo para los... Mastráncelo. El Eber Mastráncelo, efectivamente. Estamos hablando del siglo XIX, le digo, Ramón. Con diferente nivel de cariño, ¿no? Sí, sí. Uno y otro, ¿no? Carrizo y Mastráncelo. Exactamente, exactamente. Bueno. Bueno. Bueno, no, pará. A ver. Dejámelo terminado. Sí. Dejámelo terminado. Y esta locomotora que está acá atrás, era de las que había en esa época cuando era chiquitito, mi papá era ferroviario, y era de las que andaban acá en el pueblo haciendo las maniobras. Entonces, bueno, buscando señal buena para poder comunicarme con ustedes, me encontré con este y dijo, la voy a poner para que salga. Es muy difícil. Es muy difícil explicarle a un extranjero que Argentina tenía trenes y cerró los trenes. Y claro. Creo que no había antecedentes en el mundo, ¿no? Sí. Vos sabés que el Carlos, el Carlos me carga un poco a mí con mi visión de los temas. Resulta que mi papá era ferroviario, éramos de un pueblito de Palmira, en la provincia de Mendoza, cuando en los años 90 el expresidente Menem resolvió privatizar los ferrocarriles, los vilipendió. Y yo me acuerdo esa época, por eso tengo algunos aspectos que por ahí son fuertes, mi familia, la que yo formaba parte, mis vecinos, amigos, compañeros de la secundaria, un pueblo que quedó abandonado, como miles de otros pueblos, fruto de esa política de que el Estado no tenía que estar presente, perdiendo tanta plata en toda esta gente que está tirada por el interior del país, y fue muy fuerte. Y son esas políticas de mercado, de libre mercado liberado, así sin presencia del Estado, que ocasionó mucha desocupación y pobreza en la Argentina, no hay que olvidarse nunca de esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Ramón, pregunto. Digo, ¿ustedes les parece bien que haya un proyecto que determine, según la cantidad de enfermos, según la cantidad de contagios, que se vaya viendo qué es lo que pasa con medidas sanitarias? Digo, clases es un tema, pero después apertura de comercios, horario de cierres de negocios. ¿Lo ven bien a eso? ¿Saben algo o todavía estamos en ascuas? A ver, ¿cómo es? Yo algo tengo conocimiento porque la senadora Anabel Fernández Agasti intentó hacerle llegar un proyecto similar al gobernador de Mendoza, que rápidamente echó para atrás, como dicen acá en el pueblo. Estuvieron una reunión, ¿no? Estuvieron una reunión por ese proyecto, la senadora y el gobernador. Sí, sí. Sí, sí, estuvo una reunión con el gobernador. A los restos de las fuerzas políticas de la provincia, la senadora nos lo hizo llegar, y la verdad que tiene una seriedad impecable ese proyecto, en el sentido de que todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner de acuerdo nuevamente, como fue en abril del año pasado, en que tiene que haber un solo conductor, un solo conductor de la pandemia. Y para eso hay tres cosas que tenemos que poner en claro. ¿Estamos en pandemia o no estamos en pandemia? Punto uno. Segundo, ¿las vacunas son efectivas o no son efectivas? ¿Hay que vacunarse o no hay que vacunarse? Y tercero, ¿las restricciones a determinadas libertades tienen que ver con la protección de la salud y la vida de las personas o los derechos individuales originarios del siglo XVIII, XIX, siguen estando vigentes en plena pandemia? ¿Por qué me hago estas tres preguntas? Porque de la conducción del radicalismo nacional, el conductor especialmente, y la conductora del PRO a nivel nacional, sistemáticamente vienen negando la pandemia, negando la existencia y la efectividad de las vacunas, y transmitiendo un doble mensaje, como en una familia en donde hay una de las parejas que está despechada y los hijos, que somos toda la sociedad, están recibiendo un doble mensaje. Este proyecto de ley, ¿por qué hago toda esta aclaración previa? Porque ahora este proyecto de ley, que tiene parámetros objetivos para resolver en qué momento se activa el semáforo amarillo, el semáforo rojo o el violeta, es una manera de poder conducir la gravedad del estado sanitario en más o en menos, y tener parámetros objetivos para que se destape el semáforo y se establezcan restricciones en la medida de la necesidad. Esa es la realidad, ese es el proyecto, cualquier fantasía que se intente poner en el medio como una piedra para tropezarse, como que se le van a otorgar superpoderes al presidente, la verdad es que es una irresponsabilidad total, y me da vergüenza ajena formar parte de una oposición en la que hay dos conductores, uno del radicalismo nacional y la otra señora que conduce el PRO a nivel nacional, que tengan tamaño y responsabilidad para alargar andar estos temas en aquellos que necesariamente tenemos que pensar y creer que las decisiones que toma el Poder Ejecutivo lo son, para paliar esta pandemia que a nivel global nos está afectando a los argentinos, y sabiendo que cualquier decisión que se tome, como las elecciones PASO, la prórroga, la suspensión, o cualquier medida de tipo sanitaria, tienen que ver con que la pandemia existe, con que el proceso de vacunación está en marcha, y que las restricciones a determinadas libertades lo son, en determinado momento, por el cuidado de la salud y la vida de miles de argentinos que estamos dispuestos a que podamos contraer el virus y morir. Entonces acá estamos con algo muy serio, no se puede jugar con esto. Claro. Ramón, le consulto por la reunión del viernes, ¿se siente parte del acuerdo que se selló entre Casa Rosada y los jefes opositores? Se lo consulto porque algunos deslizaron y dicen, es más un acuerdo siempre entre los grandes, juntos por el cambio, el frente de todos, y nosotros los minoritarios siempre quedamos en el medio de todas estas cuestiones. Verónica me conoce bastante, y sabe que he pataleado con el tema del acuerdo, pero ¿saben cuál es el punto, Verónica? Sí, ¿cuál? El punto es el siguiente, como parte de la minoría que formó parte de la Cámara, uno tiene un espacio de representación política, y actuamos en consecuencia y está bien. Y en esto de las PASO es grosso el tema, porque como se trata de modificar un calendario electoral en pleno proceso, es muy importante que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y encontremos un punto de encuentro. Pero la conducción, y vuelvo a repetir esto, del radicalismo nacional y del PRON a nivel nacional, sigue metiendo palos en la rueda. En el artículo 6 del proyecto de ley que envió esta mañana el Poder Ejecutivo, le ponen un cerrojo y dice, mire, vaya como fuere la pandemia, escúchenlo bien, vaya como fuere la pandemia, esto no se modifica. Es decir, que si se está muriendo gente, si pasa lo que pasare, nosotros queremos que las elecciones se hagan sí o sí en este plazo que se ha fijado en este proyecto. Bueno, así va a ocurrir, y todos encontramos un punto de encuentro, pero hay que ser claro, necesitamos ser responsables, y nuestra objeción, más allá de que apoyamos que esto se resuelva de esta manera, tiene que haber un informe sobre la marcha de la pandemia del Ministerio de Salud. Diputado, ¿cómo está hoy la situación sanitaria de Mendoza, que es una de las provincias que no quiso cerrar las escuelas, y tengo entendido que la ocupación de camas es bastante alta? ¿Qué información tiene? Toda, toda la información, porque estoy muy presente, durante el fin de semana, es muy fuerte, pero vi cerradas una veintena de bolsas negras con personas que forman parte de familias mendocinas que salieron fallecidas con motivo del coronavirus. ¿Dónde vio? Yo con eso te estoy diciendo una cosa, yo soy un tipo bastante positivo, tengo una manera de ver la vida que la proyecto hacia el futuro, pero cuando veo, y al gobernador de Mendoza, le he manifestado en reiteradas oportunidades el apoyo total de nuestra fuerza política para tomar todas las medidas que necesite para cuidar la salud y la vida de miles de mendocinos. Bueno, lamentablemente el gobernador Suárez, en sociedad con su conductor a nivel nacional y el distrito de la capital federal con el señor Rodríguez Larreta, están intentando sentirse superhombres, diciendo que la presencialidad en las escuelas, negando la existencia de un decreto que tiene objetivos científicos en relación a la existencia de la pandemia, a la capacidad del Estado de poder garantizar la prestación del servicio de salud. Es decir, ser un gobernador que niega la existencia de 20 muertos promedio diario en los últimos 15 días, es una cuestión que me preocupa y mucho. Sobre todo cuando las unidades de terapia intensiva están por encima del 90% de ocupación, y si alguien tiene la desgracia de tener una obra social o medicina prepaga, la medicina privada en la provincia de Mendoza tiene colapsado el sistema de recepción de pacientes para ser atendidos por coronavirus. En Mendoza es delicado, los medios de comunicación no lo están mostrando, pero cuando uno ve esa situación real de fallecimiento en una provincia como la que yo provengo, me preocupa y sobremanera. Lamento la necesidad del gobernador Juárez. Diputado, tiene que ver con eso la pregunta, porque ayer dolorosamente se comunicó después de una larga pelea a la muerte de Miguel Liftitz, el ingeniero, ex gobernador de Santa Fe, socialista, un tipo muy respetado por todos, muy querido. Y le pregunto, en algún momento uno supo de que estaba también tramitando la enfermedad Cornejo, pero la verdad que ha habido poca información. ¿Qué dato tiene? ¿Esto significa que ha transcurrido la enfermedad sin mayores problemas, en la casa? ¿Tiene alguna información o no, Ramón? Sí, sí, la información. En primer lugar, yo quiero aprovechar un segundito de transmitir mis condolencias a la familia, a Miguel Liftitz, a sus amigos y a las personas de su confianza. Tuve la oportunidad de participar con él codo a codo en la campaña electoral 2019. Bueno, la campaña electoral 2019. Sí, sí, sí. Y lamento porque perdimos una persona en primer lugar y un dirigente político de una calidad humana inmejorable. Así que vaya mi respeto a su familia y afectos. Sí, sí, Cornejo tuvo la suerte de poder ser asistido en una habitación a solas en el Hospital Central de Mendoza, mientras hay habitaciones que he corroborado personalmente, en donde hay tres y seis personas amontonadas, por decir de alguna manera, en el Hospital Central porque las camas no alcanzan. Pero bueno, sí, el conductor del... Sí, le aporto, Ramón. Le dieron el alta a Cornejo del Hospital Central el pasado 6 de mayo, le dieron el alta y él lo comentó en su cuenta de Twitter, va a seguir el tratamiento médico en su domicilio con aislamiento correspondiente hasta el próximo sábado. Bueno, es un poco lo que informaba. Otro de los que también, en ese sentido, diputado, que la pasó muy mal todo este tiempo, fue un legislador que integra su espacio político, su interbloque. Hablo del rionegrino, dije, como que también tuvo el alta, creo que el sábado. Bueno, exactamente, le dieron el alta a Luis, pero con una diferencia enorme, una altura, con una capacidad de encarar la patología que lo afectó tremendo y fue asistido en Río Negro también por el sistema... No, en el caso de Luis, en el sistema privado de salud. Pero bueno, por suerte pudo pasar este tremendo mal trago de haberse contagiado del virus y bueno, ha estado internado hasta el sábado también. Diputado, ¿qué sabe de la renovación del protocolo de sesiones remotas? Venció el 30 de abril. ¿Hay negociaciones entre Sergio Massa y los jefes del bloque? ¿Qué nos tiene para decir? Sí, sí. Fue uno de los temas que tratamos también en la reunión del viernes y de manera digital hemos procedido todos los integrantes de los que presidimos los bloques y los interbloques a firmar el protocolo que va a prorrogar de la misma manera que ocurrió en el último protocolo, nada más que van a cambiar las fechas. Ramón viene, perdón, Ramón viene porque va a debatir de manera presencial el calendario electoral estos días. Sí, 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 sí. Quiero estar presente en Buenos Aires y quiero insistir sobre todo con el frente de todos que necesitamos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Pedernera de San Luis, algunos departamentos del sur de San Juan, en Salta, y una innumerable cantidad de municipios del sur de la provincia de Buenos Aires contar con la zona fría. El proyecto lo hemos estudiado en el ENERGAS, hemos tenido la oportunidad de participar activamente con los actores de cada lugar y creo que merecemos aquellos que vivimos en el interior del país en zonas en donde no hay una igualdad entre iguales con relación a la prestación del servicio de gas domiciliario, necesitamos que ese proyecto se ponga en discusión. Y es uno de los motivos que me trae a la capital también. Insistir en que se ponga en tratamiento la zona fría para el tratamiento del valor que tiene que tener la tarifa de gas domiciliario en los lugares donde hace frío. Ahí estamos, el diputado José Luis Ramón en Rufino, ahí cerca de la bota, en el sur de la provincia de Santa Fe, desde Mendoza, así que es de Palmira, criado en Palmira, Ramón, más datos, y llegando a la ciudad de Buenos Aires. Ramón, me gusta la boina, Ramón, así que bueno, todo en azul, está engamado. Ramón. Le llevaré algún obsequio acá. Dale, dale, que yo tengo más frío que vos acá. Ramón, gracias y buenas tardes hasta cualquier momento. Igualmente para ustedes, un abrazo grande. Ahí estamos. Bueno, les recordamos antes de la segunda nota, una nota importante, la que viene dentro de un rato, sí, porque son apenas tres horas, a las 17 en punto, transmisión, por parte de DTV, de todo lo que tiene que ver con la entrega de los premios parlamentarios, 2020, recordamos, así que bueno, vamos a estar cubriendo todo lo que pasa, y además, recibiendo de DTV, a ver si hay algún premio, porque está nominado este canal, ah, lo ganó, lo ganó, ¿ves? A la mejor cobertura televisiva, 2020, en el ámbito Congreso de la Nación, así que repasamos. Primero, a las 17 de transmisión de la entrega de premios, donde este canal va a ser premiado, repetimos, como la mejor cobertura televisiva de este año. Así que bueno, ahora, Maya, nuestra compañera, en el despacho de qué diputado. Maya, ¿cómo te va? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, Pato, buenas tardes, ¿cómo están? Vero, Mauricio, les cuento que en este momento estamos en el despacho del diputado Topo Rodríguez de Consenso Federal, y quería comentar algo, porque se aprobó la semana pasada la prórroga por dos meses de la ley de biocombustible, que vencía el 12 de mayo, y ahora pasaría a vencer el 12 de julio, mientras se debate sobre un nuevo marco regulatorio sobre este sector. Quería preguntarle entonces al Topo Rodríguez, ¿cómo estás? Que es uno de los impulsores también de la prórroga junto con Consenso Federal, ¿cómo piensa que se dará el debate sobre un nuevo marco regulatorio? Gracias, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo le va, diputado? ¿Qué dice? No, es un parchecito que no sirve para nada, imagínense que el sistema productivo de biocombustible en la Argentina necesita una certeza, el Senado aprobó una prórroga de cuatro años, ahora el Poder Ejecutivo da una prórroga de 60 días, realmente es un parchecito que no sirve para nada, sí creo que para cumplir con lo que son los reglamentos del funcionamiento del Congreso, en ese periodo en el que rija la prórroga que es a partir del 12 de mayo al 12 de julio, deberíamos tratar primero el proyecto que viene del Senado en revisión a la Cámara de Diputados, el 30 de octubre el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la prórroga por cuatro años del régimen de biocombustibles, deberíamos darle prioridad a eso, es lo que corresponde y aprobarlo de inmediato. Una vez que lo aprobemos sí dedicarnos a tener una nueva ley que sea más moderna, pero tiene que ser mejor, no peor que la vigente, y ahí hay un muy buen proyecto, yo les diría que es tan bueno que es modelo en el mundo, el proyecto que el día 19 de noviembre presentó el diputado nacional Carlos Gutiérrez que propone realmente en un trabajo muy serio un nuevo sistema para el desarrollo de biocombustibles que es modelo en la Argentina y tiene nada menos que el impulso de la aprobación de todas las provincias productoras de biocombustibles y del sector productivo además de técnicos y profesionales. A eso deberíamos darle prioridad, ojalá que esos 60 días que son un parchecito nos alcance para discutir eso que es importante. Dale, dale el pregunta. Sí, diputado Mauricio Cantándolo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, diputado quiero desandarme de algo hoy se prorrogó como bien decía usted 60 días la actual ley de biocombustibles la que vencía el 12 de mayo al prorrogarse la ley sin las extensiones que estuvo la ley las cuotas que rigen estos 60 días son del proyecto original o sea 5% biodiesel y 5 etanol y no 10 y 10 o 10 y 12 como es actualmente esto le quería preguntar primero. o la resolución de energía Eso debería clarificarlo la autoridad de aplicación que es el secretario de energía en principio no hay ningún motivo como para que baje lo que hoy está rigiendo porque si la dinámica de la ley llevó a que 15 años después estuviese en 10 y en 12 mal haría el poder ejecutivo por 60 días volver a lo que había hace 15 años atrás pero la definición al respecto debe darle a la autoridad de aplicación Ahora el proyecto justamente el decreto que se publica hoy aclara que el decreto pierde vigencia si se aprueba una ley el proyecto que está vigente por parte de los diputados de frente de todos establece una baja de la cuota del biodiesel ¿cree que puede prosperar? El proyecto el decreto dice textualmente que rige hasta el 12 de mayo o hasta que se apruebe un nuevo régimen cualquiera de los dos hechos que primero suceda claramente lo que hay que discutir no es el proyecto nuevo claro el 12 de julio lo que hay que discutir no es primero el proyecto nuevito este que entró hace unos días hay que discutir la prórroga que aprobó el Senado y a mí me parece que también es muy importante discutir el proyecto que presentó Carlos Gutiérrez hay un tercer proyecto que es el de un grupo de diputados del oficialismo que obviamente también tiene margen y será discutido también pero hay que discutir los tres o en todo caso dos tengo la impresión de que ese último proyecto presentado hace muy poquito tiempo no tiene el consenso de todos los diputados ni siquiera del oficialismo y usted sabe y yo sé que públicamente muchos senadores del propio oficialismo no lo apoyan ¿para qué vamos a perder tiempo en un proyecto que no tiene tanto consenso? Vayamos al grano aprobar algunos que tengan mucho más fundamento y consenso Vero Diputado ¿cómo le va? Verónica Benahim buenas tardes ¿cómo le va? bien estaba tratando de repasar el decreto que se aprobó hoy en el boletín oficial para ver si hablaba algo de los cortes si estaban digamos se prolongaban los cortes vigentes por la resolución de la Secretaría de Energía que también es muy genérico claro si estaba buscando como eso pero no dice extensiones eso es lo que me sorprendió que podría haber dicho ley y sus respectivas extensiones pero ahí la autoridad de aplicación lo puede aclarar no tiene mucho sentido que por 60 días se vuelva atrás con los cortes que estaban vigentes hasta ahora pero bueno nuevamente creo que la autoridad de aplicación podrá aclarar totalmente bueno pasando a otro de los temas bueno ¿cómo vio la reunión que se llevó adelante el día viernes en Casa Rosada? tengo entendido que había una propuesta de parte de su espacio político de insistir en incorporar también que quede fijado en la ley la utilización de la boleta única de papel de cara a las elecciones del 2023 ¿cómo fue esto? ¿lo pudo decir? ¿qué va a pasar con esta situación en particular? la reunión fue una reunión muy amable muy buena que ratifica el buen momento que existe entre el kirchnerismo y el macrismo es decir ese entendimiento que empezó el 30 de marzo para cambiar las fechas electorales se está concretando ahora y hace unas horas nada más recibimos un proyecto de ley lo primero que quiero decirle que en esa reunión igual que en el proyecto de ley que llegó hace un rato no hay ningún fundamento serio no hay ningún fundamento serio que avale pasar las elecciones del 8 de agosto al 12 de septiembre en las primarias ninguno no estoy diciendo todavía cuál es mi posición al respecto pero una primera cosa que uno debe exigir o por lo menos esperar que si bien un proyecto de ley tenga un fundamento por lo menos válido fíjense ustedes que seguramente lo habrán leído o han escuchado lo que se ha dicho en cuatro oportunidades se hace referencia al invierno que en invierno hay enfermedades respiratorias agudas mucho más que en otras etapas del año que en el invierno hay más mortalidad por cuadros respiratorios que en el invierno se va a hacer la campaña electoral y también las elecciones y que en el invierno en temporada invernal está más exigido el sistema de salud y cambian la fecha de elecciones para el invierno el segundo domingo de septiembre es el invierno todavía es invierno yo no digo yo no digo yo no digo que nos digan toda la verdad pero por lo menos que no nos mientan a ver si el gobierno necesita por algún motivo extra invernal cambiar la fecha de elecciones tiene que ponerlo ahí en el fundamento y si no que no hable del invierno miren yo les recomiendo que ustedes vean lo que el propio canal diputados TV tiene registrado que es la exposición de la Ministra de Salud de la Nación Carla Bisotti el 6 de abril en la Comisión de Acción Social y Salud consultada la Ministra acerca de si se puede prever la evolución de la pandemia para tomar decisiones respecto de las fechas electorales dijo con sumo rigor profesional y enorme honestidad política que no hay ninguna manera de proyectar cuál va a ser la situación y por lo tanto cualquier decisión de cambio de fecha es una decisión política y no profesional punto y aparte a mí me parece que hay ese acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo para cambiar la fecha la cambiarán pero no me vengan a mí con el invierno porque si cambian la fecha de invierno a invierno no hay fundamento lo que dijo el Ministro del Interior Eduardo de Pedro cuando vino a la Cámara de Diputados es que específicamente en agosto es el pico de las internaciones por bronquiolitis y que se juntan con el COVID y que en septiembre va a haber menos internaciones por bronquiolitis y obviamente como usted bien dice no se puede prever qué va a pasar con el COVID pero que se junten las dos cosas en agosto era preocupante eso es lo que dijo ¿no? Sí Bien, bien yo le agradezco que usted recuerde con tanta precisión lo que dijo y que no ha escrito en los fundamentos del proyecto de ley y le quedará claro por qué no lo ha escrito porque cambian como usted bien dice de agosto a septiembre entre agosto y el 12 de septiembre hay 12 días de diferencia permítame restarle uno porque el día 12 de la elección hay 11 días de diferencia mire Pero la elección estaba convocada al 8 ¿no? al 31 de agosto Usted acaba de decir que durante agosto hay más muertes es lo mismo que dijo de Pedro y lo felicito por la fidelidad en reproducir su palabra yo le digo que agosto como usted bien dice y dice de Pedro también termina el 31 entre el 1 de septiembre y el 11 de agosto hay 11 o 10 días si me apuro entonces yo sinceramente no me presentaría frente a ustedes a dar una lección acerca de la ópera del mismo modo que yo no voy a hablar de ópera le pido con todo respeto y con un amor en el corazón que el Ministro del Interior no hable de salud que se remita a lo que dijo la Ministra de Salud la Ministra de Salud dijo por si ustedes no lo escucharon en el Diputado de TV que no hay ninguna forma de proyectarlo entonces terminemos con esa polémica yo lo entiendo y lo respeto pero está mal lo que hicieron y yo tengo la obligación de manifestarlo Diputado una consulta porque todavía no llegó el proyecto pero todo indica que lo va a hacer en las próximas horas donde el gobierno intenta aprobar una norma que reemplace ese DNU que fue a la corte y que la corte no respaldó en materia de que no debería haber clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires le pregunto todavía no hay letra chica ni siquiera letra grande pero ustedes digo podrían acompañar eso o no o quieren ver el proyecto cómo es el estado de situación siempre en todos los casos hay que ver el proyecto claro pero yo me tomo la licencia de opinar sobre la base de lo que usted me está planteando a ver si es sobre la base de lo que usted me está planteando el gobierno estaría confundido como novio de Melliza y yo no creo que el presidente envíe al Congreso un proyecto de ley en contra de la Constitución yo me pregunto ¿qué facultad instrumento competencia no tiene el régimen presidencialista en la Argentina para trabajar como tiene que trabajar y ha venido trabajando en todos los desafíos que impone la pandemia no tiene los que la Constitución no le da entonces dos cosas si ese proyecto supone extirpar facultades al Congreso conmigo no van a contar con nuestro bloque no van a contar si van a contar para rápidamente tratar los instrumentos razonables que el gobierno necesite que el Congreso apruebe para eso estamos y en segundo lugar usted sabe ustedes saben muy bien que desde hace más de 30 años en la ciudad de Buenos Aires se va en la escuela primaria de primero a séptimo grado a diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones ¿por qué? porque la ciudad nunca adhirió a la vieja ley federal de educación ustedes eran muy chicos usted también Pato era muy chico pero déjeme que le cuente que en el año en el año 1995 el gobierno nacional logró aprobar en el Congreso de la Nación la ley nacional de tránsito una nueva ley nacional de tránsito pero durante años la provincia de Buenos Aires la provincia de Córdoba y Mendoza no adhirieron es decir que durante varios años más del 50% de los automovilistas circulaban por las rutas argentinas por fuera de la ley nacional de tránsito ¿por qué? porque son materias no delegadas de las provincias de la Nación solo empiezan a ser efectivas cuando las provincias adhieren por lo tanto estoy seguro que siendo profesor de Derecho el presidente no enviaría jamás un proyecto que esté en contra de la Constitución o que crea que la ley le va a dar esa competencia y finalmente ¿no puede haber una ley de orden público de diputados que se aprueban todo el tiempo acá que son de aplicación directa? puede haber leyes de orden público puede haber leyes de orden público que nunca vayan en contra de la Constitución salvo y esa sería una alternativa que lo único que el gobierno quiera generar la riña para que después la corte la declare constitucional y pelearse con el macrismo en este jueguito que han inventado de pelearse por cualquier cosa pero yo sé cuál es el camino y me parece que podría hacerse de manera virtuosa y rápida un pacto federal cada vez que hay que cambiar un tributo con la concurrencia de la nación pero que necesita el apoyo de las provincias se hacen pactos federales pues bien hay que hacer un pacto federal de emergencia por el COVID que incluya las materias que transitoriamente las provincias estén dispuestos a consensuar consensuar con el gobierno nacional en ese caso el Congreso lo que haría es ratificar lo que haría el Congreso es ratificar o convalidar ese pacto federal que después adherirían las provincias ahora si ese proyecto tiene aspectos que las provincias porque la constitución se los atribuye son competencia propia o extirpar facultades del Congreso perderíamos tiempo yo no creo que contenga nada de eso y ojalá que podamos tratar un proyecto razonable muy rápidamente y aprobarlo Diputado una pregunta política pero bueno el jefe de su espacio es Roberto Lavagna y Roberto Lavagna es economista un gran debate dentro del propio gobierno es que hacemos con los subsidios y el ministro Guzmán el viernes volvió a insistir con que hay sectores super ricos que a los cuales correspondería incrementar las tarifas y bueno está pendiente la cuestión de la segmentación usted que opina o que opina el espacio suyo sobre el tema tiene que haber menos subsidios tiene que haber segmentación es cierto que se subsidia gente que podría pagar otra tarifa eléctrica ¿cómo lo ven al punto? La Cámpora y Guzmán están discutiendo de un tema que no es el sustantivo ni el principal este gobierno está prácticamente al borde de un camino irreversible de colapso porque han generado una bola gigante de intereses que no pueden cumplir 20 mil millones de dólares en pago de intereses en el último año y un mes en los últimos 13, 14 meses ese es realmente el problema que lamentablemente tampoco discute la oposición de Cambiemos están todos discutiendo y ahora son todos hinchas de Guzmán desde Carrió hasta Cambiemos y el sector de la comunicación no oficialista son hinchas de Guzmán y el debate es si subsidio sí subsidio no no es el debate de la Argentina el debate profundo es la irresponsabilidad de esta política económica que terminó que empezó entregándole 1.500 millones de dólares a los especuladores financieros y hoy aunque no está en el tapete de la discusión tiene creada una bola de intereses en dólares que no va a poder pagar y nos conduce a un colapso junto con eso hay que trabajar en sistema de segmentación por supuesto mire nosotros lo estamos haciendo usted hace un rato lo escuchaba ustedes lo escuchaban del diputado José Luis Ramón nosotros hemos diseñado un proyecto y estamos concurriendo a unificar nuestras posiciones el proyecto de Ramón el proyecto de Liliana Juin y el que yo mismo he presentado para que en las zonas frías de la Argentina haya una segmentación de subsidios a familias que tienen que pagar mucho más básicamente porque el invierno les exige un uso mucho más intensivo de ese tipo de servicios y claro que hay instrumentos para hacerlo yo creo que los hay ahora esta discusión entre Guzmán y la Cámpora entre el kirchnerismo y cambiemos es una discusión que no va al hueso del problema que hoy tiene la Argentina en términos económicos el problema casi irresoluble si no se toman decisiones rápidas es que la economía argentina va a estar arrastrada por una bola gigante de intereses en dólares que ya venimos pagando y que no le da capacidad ni margen de maniobra al gobierno para atender los otros temas que son muy urgentes diputado puede ampliar un poco eso que está diciendo porque me imagino a Guzmán escuchándolo y diciéndole yo resté tres puntos del PBI con la negociación que hice con los acreedores y estoy tratando de patear los vencimientos del fondo monetario que eran de 20 a 30 mil millones de dólares por año para el resto del mandato ¿a qué se refiere usted con la bola de intereses de la nieve de la bola de nieve de intereses disculpe en primer lugar estoy seguro que el ministro Guzmán tiene otras cosas más importantes que hacer hoy en Europa que estar escuchando lo que un ignoto diputado de Apecidro Rodríguez está comentando no por la importancia que ustedes tienen sino por la que yo tengo apodado topo cuando quiera podemos ver cuando quiera podemos ver los números oficiales que constituyen 12 mil millones de dólares en Pases y Lelix y más 8 mil millones de dólares de pagos intra sector público todo en términos de interés y lo podemos ver con los datos oficiales de cómo ha ido evolucionando eso ¿a pagar en dólares o a pagar en pesos? dólares dólares mire yo se lo estoy dando dolarizado ¿a pagar en dólares o a pagar en pesos? no es lo mismo mire hay una parte que se paga en dólares y otra parte que se paga en pesos pero póngalo como usted quiera no no la bola de interés que ha generado ¿cómo que no? no para usted no es lo mismo pero lo que le estoy diciendo es que ya fue pagado cantando ya fue pagado no es a pagar lo que le estoy describiendo es lo que ya se pagó usted póngalo en pesos póngalo en dólares pero ya se pagó ¿sí? el equivalente a 20 mil millones de dólares ahora quien no lo quiere ver y la verdad que la oposición de Cambiemos no lo quiere ver está en otra discusión ¿por qué piensa? está en la discusión de los subsidios sí y subsidios no ¿cómo? ¿por qué piensa que Cambiemos no lo quiere ver? porque nadie habla de este tema y es información pública fíjese en qué está Cambiemos Cambiemos está en defender a Guzmán en contra de la cámpora la verdad a mí me asombra cómo se hace discusión política de la Argentina en vez de discutir políticas públicas no hablemos si es Guzmán o Juan Pérez discutamos cuál es el desempeño de la economía de la Argentina y es bueno que lo podamos discutir especialmente en el Congreso ¿y qué se podría hacer con las Lelix para evitar estos? ¿cuál sería el camino para evitar esto? lo que hay que hacer es que el Ministro Guzmán venga a escuchar una vez y a tomar con seriedad lo que le hemos venido proponiendo desde hace bastante tiempo una cosa que le dijimos y lamentablemente no avanzó fue que no correspondía era malo para la Argentina la dolarización de la deuda en pesos ¿se acuerda que le dieron 1.500 millones de dólares a fondos especulativos que vinieron a hacer el carry trade en la época de Macri? bueno que venga a dialogar con nosotros estamos para construir para ofrecer alternativas pero no no han querido escuchar en ese sentido al contrario y en esto a mí me ha extrañado que sectores del frente de todos que hoy son críticos de Guzmán dejaron pasar sin pena ni gloria hasta nos daban lecciones de por qué había que darle 1.500 millones de dólares a los fondos especulativos en la Argentina ahora están en contra de Guzmán pero en ese momento votaron a dos manos esa aberración que fue darle dólares a los especuladores perdóneme pregunto como hipótesis esto que esa decisión que toma Economía no debe tener que ver no está vinculada o linkeada con la negociación que hacía con los acreedores privados Guzmán pateando la deuda para adelante ¿puede haber tenido que ver con eso o no? ¿o fue una decisión al margen desvinculada de esa cuestión? tratando de buscar algún elemento pero en todo caso de razón pero en todo caso pero en todo caso es un buen debate para que demos en el Congreso ojalá con la asistencia del propio Ministro es un buen debate para que lo demos y obviamente seguramente también tendrán mucho para decir los diputados y las diputadas que se dedican a los temas de finanzas presupuesto de Hacienda en la Cámara de Diputados y que son del oficialismo sería bueno poder dar ese debate muy bien está Maya con el diputado Topo Rodríguez hemos tratado varios temas con el diputado así que Maya tú cierre por favor con lo que dispongas dale así es Pato bueno aquí con el Topo Rodríguez durante la nota mencionaron varias veces que se acerca el invierno y justamente un proyecto que estás presentando sobre beneficiar a ciertas regiones del país quería saber cómo es ese proyecto de qué se trata es muy sencillo lo presentamos con el diputado Eduardo Balibuca el año pasado es similar análogo a uno que presentó la diputada del Frente de Todos Liliana Yuin y que también otro presentado por el diputado José Luis Ramón apunta que buena parte de la Argentina que hoy no está cubierta por los subsidios del Fondo Fiduciario de Reducción de Tarifas que funciona en la Argentina hace ya más de 20 años y que hoy alcanza básicamente a la Patagonia extienda esa compensación de tarifas hacia zonas como Sandil Mar del Plata o La Barría todo el sur de la provincia de Buenos Aires y también a Mendoza creo que estamos en condiciones porque hemos conversado de unificar ese proyecto y ojalá el oficialismo lo tome porque en esta etapa es muy importante poder llevarle esa compensación esa solución a yo les diría casi 2 millones de personas en la Argentina incorpore Río Grande Topo en el proyecto ahí estamos bueno está 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 póngamelo resaltado en la letra chica recorrió el sudeste de la provincia de Buenos Aires que cuando yo nací también hay temperaturas bajas y bien lo acaba de representar cuando preguntan lo que es el lobby en el Congreso este es el lobby en el Congreso bueno Balcarce Balcarce también está incluido solemos ser uno de los puntos de más frío en toda la República Argentina muy bien muy bien me parece en paz entonces diputado Rodríguez muchas gracias buenas tardes hasta cualquier momento gracias a ustedes muy buenas tardes chau chau bueno ahí estamos la pausa esto es DTV primera edición ya venimos información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso ya desesperado por la hora para venir para acá me atendieron re bien agradecido y contento y ya cumplí mi esperanza de vacunarme mi ansiedad que tenía ya con esto yo ya me siento a lo mejor un poquito más más fuerte y porque sé que ya tengo un poco más de defensa estoy feliz estoy feliz porque he tenido tanto tiempo esto yo me voy a cuidar lo mismo como me cuidaste ahora solamente que me va a dar tranquilidad un poco más de tranquilidad y todos tienen que tomar conciencia que eso sí uno tiene que pensar en uno y en el otro todos 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 sin ninguna duda tienen que vacunar es la única forma que vamos a salir adelante que las vacunas son para protegernos no tenemos que tenerle miedo al contrario todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la Cámara de Senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de seis años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años hola hola todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas chequea que tenga dos o tres capas de tela usalo siempre y cubriendo el mentón la boca y la nariz recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19 sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso DTV el periodismo del Congreso estamos en este tramo de DTV primera edición estamos con Verónica Benahim estamos con Mauricio cantando en un rato vamos a estar repasando dos o tres de las cuestiones que señaló recién el Topo Rodríguez donde él dice que hay un camino que yo no sé si va a ser tan sencillo en torno a biocombustibles porque él no incluyó entre los que opinan a los sectores más cercanos a las provincias productoras de hidrocarburos o de petróleo hay que ver lo que dice ese sector y atención que él puso mucho reparo a un eventual proyecto sanitario él dijo que no puede seguir la línea en la cual se hizo fuerte la Corte Suprema que dijo recordamos no opinamos del tema sanitario pero no puede inmiscuirse la nación en un tema que tiene que ver con la órbita de la Ciudad de Buenos Aires hay que ir a un pacto federal hay que ir a un pacto federal dice Alejandro Topos Rodríguez que sería algo similar a lo que hace el gobierno nacional respecto a las cuestiones tributarias y económicas de las provincias lo que conocemos como el consenso fiscal efectivamente bueno y vamos a saludar a el diputado del Frente de Todos Jorge Antonio Romero hombre de la provincia de Corrientes diputado como le va Carlos Méndez lo saluda que dice buenas tardes ahí está buenas tardes como le va bien bien un gusto igualmente diputado pregunta como está la cuestión sanitaria en la provincia está un poco complicada estamos con un promedio de 300 casos 350 360 casos por día en la provincia que para la provincia de Corrientes es mucho entonces y no logramos bajar la curva que es lo preocupante estamos con 650 y pico de muertos así que es un tema que todavía todavía estamos preocupados estamos complicados y que espero que que la ciudadanía tome razón y conciencia porque lamentablemente vemos que que se naturalizó un poco el tema de que 350 y pico de casos ya sea normal entonces creo que que ese es un punto que hay que prestar la atención y que no sé si tomar nuevas medidas porque de nuevas restricciones creo que por ahí hace falta algún tipo más de cuidado estamos y le pregunto un tema puntual energía usted integra esa comisión digo qué cree que va a pasar con biocombustibles después de la prórroga con qué proyecto se va a avanzar con el que uno conoció de Clery o con el que vino del Senado qué cree usted a ver bueno ahora tenemos estos tres meses para analizar para seguir analizándolo con más tranquilidad el bloque nuestro acompaña el proyecto que presentó Clery no obstante eso tenemos estos tres meses para seguir estudiando y ver si hay algún tipo de modificaciones o no en principio nosotros vamos a seguir apoyando el proyecto que presentó el diputado Clery ¿no? Diputado ¿qué tal? Verónica Benahim lo saluda ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo le va? le consulto respecto a la definición el acuerdo al que se llegó el viernes pasado con todos los bloques de hacer un corrimiento del calendario electoral proyecto que finalmente presentó el Ejecutivo e ingresó este mediodía en la Cámara de Diputados ¿cómo ve este corrimiento? ¿es conveniente en la provincia de Corrientes que se corran las fechas? eso por un lado y por otro porque me queda tengo entendido que Corrientes es una provincia que además tiene otro tipo de elecciones elige gobernador ¿cómo está esa situación? bueno en primer lugar entiendo que sí que es beneficioso correr un mes tanto las pasos como las elecciones generales para Corrientes va a ser un problema el tema de que también se elige gobernador y bueno intendentes concejales porque el gobierno de la provincia tiene pensado desdoblar las elecciones generalmente se hacían las pasos en el mes de agosto se pensaba que las elecciones provinciales iban a ser en el mes de septiembre y las general en octubre ahora con esta modificación seguramente el gobierno va a adelantar las elecciones provinciales cosa que el objetivo de alejarnos del invierno para tener las elecciones en Corrientes se va a ver entorpecida ¿no es cierto? porque si votamos para elegir gobernador en el mes de agosto no sé cuál es el beneficio de correr las pasos es decir para Corrientes entiendo que lo lógico lo razonable es que el gobierno de la provincia unifique las elecciones provinciales junto con las nacionales en este caso puede ser junto con las pasos y votar en septiembre todo pero bueno lamentablemente el gobierno de la provincia tiene decidido desdoblarlo y traerlo al mes de agosto cosa que es si se quiere un contrasentido porque el gobernador Valdés desde un principio ha dicho que había que suspender los pasos por razones sanitarias y resulta que ahora que se va a correr un mes si bien no se suspendió él decide adelantar las elecciones y traerlos al mes de agosto que es un mes frío todavía en la provincia de Corrientes justamente a eso iba porque Valdés ha sido uno de los que ha acompañado incluso no siendo parte del mismo color político que gobernadores del peronismo esta idea o esta posibilidad de suspensión y es muy bueno esto que cuenta diputado porque las realidades provinciales no son las mismas y hay otras dos provincias como corrientes que también tienen esta situación electoral porque también eligen a un gobernador que ya diferencia todo lo que es el proceso electoral porque ya no se habla solamente de cargo legislativo sino de lo que es el poder ejecutivo que en algún momento a nivel nacional se decía que por ahí si era nacional bueno tenía que ser de una forma y como es legislativo esto se puede implementar tranquilamente claro por eso yo creo que lo lógico lo natural hubiese sido que votemos todos juntos es decir que se voten tanto las nacionales como la elección provincial a cargos ejecutivos en la misma fecha para evitar tanto traslado de gente tanta movilización y llevarlo un poco más ya fuera del invierno más en la primavera cosa que bueno lamentablemente y por lo que se dice en la provincia por declaraciones incluso del intendente de la capital en el día de ayer que las elecciones provinciales serían el 22 o el 29 de agosto cosa que vamos a tener tres elecciones o cuatro elecciones este año en la provincia de Corrientes porque si se llega a una segunda vuelta en la elección a gobernador va a tener un cuarto turno electoral cosa que la movilización de la gente va a ser mucho más grande que en el resto de las provincias Diputado aprovecho la ubicación de Corrientes y mal no tengo entendido es una provincia que tiene límite con tres países porque ahí el sur bordea también con Uruguay y también tiene un límite bastante grande con Paraguay y con Brasil se habla mucho de la región de cómo está la región de que si está bien de que si está mal ¿qué panorama nos puede dar de la región en cuanto al combate por el coronavirus que en esta segunda ola cómo estuvo Brasil cómo estuvo Paraguay y cómo estuvo Uruguay? Bueno como todos sabemos tanto los tres países que limitan con Corrientes están complicados sobre todo Brasil está muy complicado siempre estuvo complicado pero en esta segunda ola con la variante Manaos estuvo más complicado aún y eso bueno por suerte en la provincia de Corrientes no ha ingresado esta variante mayormente creo que hubo uno o dos casos en la ciudad de Ituzangó pero el cuidado sí hay que tenerlo y vuelvo a repetir los números de tanto de infectados como de muertos en el mes de abril ha sido lo más alto desde que se inició la pandemia entonces no estamos ni mucho menos lejos de tener empezar a tener un alivio o empezar a ver que la curva empiece a descender ¿no es cierto? así que bueno por eso dije al principio yo creo que habría que estudiar de implementar alguna nueva restricción o más controles porque la vida se ha naturalizado mucho a Can Corrientes estamos viviendo prácticamente una vida normal salvo que a la noche se están prohibidas las fiestas las salidas pero sigue funcionando el casino sigue funcionando los restaurantes es decir estamos viviendo normalmente que bueno que está bien pero creo que hay que que hay que implementar más controles porque bueno la curva sigue sigue muy alta y perdóneme se ha mesetado muy alto siguiendo con la pregunta ¿cómo está el control de la frontera con los tres países en este momento? bueno está totalmente cerrada las fronteras están cerradas no hay filtraciones o sea el control se está cumpliendo no está entrando nadie entiendo que sí entiendo que se está cumpliendo porque bueno los resultados se están viendo ¿no es cierto? afortunadamente no tenemos contagios que vengan de tanto de Brasil que es el más preocupante ni de Paraguay bueno con Uruguay tenemos una frontera en Montecasero únicamente una triple frontera que no que es a través del río entonces es mucho menos mucho menos la circulación pero con Brasil que incluso tenemos fronteras secas en algunos lugares este no corriente pero sí misiones entiendo que se viene haciendo el control y que si hay algún tipo de fuga es muy poca si hay algún tipo de ingresos fuera de lo normal o fuera de lo autorizado creo que es muy poco diputado y perdóneme clases hay clases presenciales en la provincia ¿no? hay clases presenciales en la provincia corriente no estaba dentro del decreto del presidente Fernández sí hay una una especie de burbuja es decir se hace una semana alternada una semana los chicos tienen clase una semana lo tienen en forma virtual o sea que cada chico va 15 días al mes al colegio no, no preguntaba porque digo usted también dice que funcionan los casinos obviamente es como la gran cuestión cuando se discute la presencialidad o no ¿cómo no va a haber presencialidad si los casinos no funcionan? bueno hay presencialidad alternada pero hay presencialidad lo que tendría que decir presencialidad tendría que haber lo que no tendría que haber es estar autorizado el funcionamiento de casinos claro diputado es como una industria el casino la verdad es una manera de recaudar debe ser por eso no, entra en el burro gastronómico sí, no ya estoy sí exactamente a la salud primero sí, sí por eso diputado me quedé con el tema elecciones provinciales ¿y cómo está la disputa? ¿por qué? Valdés es uno de los pocos gobernadores que tiene el frente juntos por el cambio y es una provincia muy importante justamente para la oposición el peronismo el peronismo tiene nuevo interventor en la provincia Juan Chizabaleta desde el fin de semana ¿cómo está toda esa situación? bueno estamos entrando en pleno proceso electoral se están incluso reubicando algunos partidos en la conformación de frentes algunos van en este caso el vicegobernador de la provincia ha decidido salir fuera del del frente de eco cambiemos del gobernador Valdés y ha decidido ir por la candidatura intendente de la capital por fuera de ese frente o sea está habiendo una especie de reacomodamiento bueno veremos en el transcurso de estos meses que quedan a ver cómo queda en definitiva conformado los distintos frentes es una provincia que puede es una perdón disputada es una provincia que puede perder juntos por el cambio en este como ve más o menos el análisis político y todo es posible todo es posible cuando también puede ganar hoy las encuestas le están dando favorable al gobernador Valdés no hay que desconocerlo pero eso no significa que con todos estos movimientos que está habiendo pueda llegar a haber sorpresas entonces y como recién acaban de decir el partido justicialista estaba intervenido y ahora a partir del día sábado tenemos nuevo interventor que es el intendente Juan Chizabaleta históricamente es una provincia bastante áspera en la relación con el peronismo el peronismo ha ganado en algún momento creo que más de 40 años sin ganar exactamente claro pero ahí estaba el partido provincial del Pocho Romero Feri el radicalismo claro así que el partido justicialista no es gobierno desde el año 73 el último gobernador fue Julio Romero claro por ahí nunca más fue gobierno en la provincia es una provincia bastante conservadora sí pero se da la 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 como te diría la mágica situación de que el peronismo ganó siempre las elecciones nacionales y perdió las provinciales mira vos es una así es un votante local es un problema de candidato entonces puede ser y puede ser puede ser problema de de claro de eficiencia puede ser problema es decir habría que hacer un estudio sociológico cuál es el el motivo por el cual en las elecciones nacionales y suele pasar acá si no me equivoco en el 2015 a nivel nacional había ganado Scioli en la provincia de Buenos Aires y también ganó en Corrientes también ganó en Corrientes y por mucho tengo entendido claro sí ganó es decir desde el 2000 desde la implantación de la de la democracia Corrientes siempre ha ganado ha ganado el peronismo excepto Alfonsín mira vos a partir de ahí siempre ha ganado el peronismo en todas las elecciones presidenciales de la nación diputado usted integra la comisión de presupuesto se suscitó un debate estos últimos días sobre el gasto en subsidios usted leyó el presupuesto vio los gastos que hay previstos para subsidios el ministro Guzmán no los quiere incrementar qué opinión tiene al respecto a ver yo creo que hay que hacer un estudio consensuado yo creo que hay que sectorizar en todo caso los subsidios pero subsidios servicios públicos claremos si no nos entiende sí 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 entiendo 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 y creo que tiene que haber una mayor no tiene que haber tanta asimetría si se quieren los subsidios porque hoy hablando de subsidios al transporte por ejemplo el AMBA tiene mucho más subsidio que el resto del país y hay una asimetría yo creo que los subsidios tienen que seguir existiendo pero que sea de una forma equitativa es decir y sectorizada que se le brinde el subsidio realmente a aquellos que necesitan como en el caso de la capital con el subsidio de las tarifas de energía que realmente paguen los que menos tienen los que no pueden hacerlo y los que realmente están en una situación más acomodada paguen la tarifa que corresponde pero un subsidio usted está ofreciendo un subsidio por zona geográfica o por poder adquisitivo por poder adquisitivo por poder adquisitivo obviamente por poder adquisitivo por poder adquisitivo sí que es un poco más complicado o digo pero bueno hay que hacerlo digo pero se puede segmentar yo creo que haciendo un estudio se puede segmentar tranquilamente y aplicar el subsidio a las clases que realmente necesitan sí a esta altura tecnológica donde vos un día mirás la temperatura que hace en Carlos Paz y al rato te llegan pasajes para Carlos Paz que te pasa eso digo que no hay un sistema muy puntual y tecnológico para que paguen aquellos que tienen ingresos medianamente aceptables digo desde 150 mil pesos para arriba por ejemplo parece insólito pero hoy por hoy lo que te dicen es que no se puede avanzar con esto porque no hay un esquema no hay un modelo de subsidio pero bueno todos sabemos cuánta gente cobró el IFE cuánta gente fue con el ATF cuánta gente cobra el AUH es decir hay formas y hay empadronamientos de saber quiénes realmente necesitan un subsidio tanto al transporte a la tarifa eléctrica al gas y quiénes están en condiciones de abonar la tarifa plana la tarifa exactamente el diputado Jorge Romero frente de todos corrientes diputado gracias y buenas tardes hasta cualquier momento no al contrario muchas gracias a ustedes muy bien muy bien recordamos hoy a las 17 transmisión de DTV de la entrega de premios de parlamentario donde obviamente vamos a estar particularmente atentos a lo que pasa en el momento de premiar la mejor cobertura televisiva del congreso que obviamente es un premio que se lleva DTV así que muchísimas gracias y a las 5 repetimos transmisión de todo lo que pase con los premios parlamentarios que ya tienen una muy larga y proficua historia en el ámbito del congreso bueno a ver vamos por partes primero le pregunto Verónica Benahim diga en materia de llegada de proyectos ya está el proyecto que establece los cambios de fechas y lo otro pregunto el tema de este proyecto yo le digo proyecto sanitario para eso no hay momento te lo dije en la hora anterior que podría ingresar por el senado ese proyecto y ya está confirmado lo confirmó Santiago Cafiero en un acto en Berazategui dijo que esa iniciativa va a ingresar definitivamente por la Cámara de Senadores así que ya lo confirmó el jefe de gabinete hablamos del proyecto de ley que quiere darle un marco normativo institucional legal a las medidas que va tomando el presidente de la nación respecto a la pandemia y será la Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner la que empiece el debate primero y luego girará esa iniciativa a diputados así que la confirmación Pato cantando le pregunto usted lo consultaba justamente al diputado Romero por el tema de lo que tiene que ver con subsidios digo eso se va a resolver en el ejecutivo eso se tiene que resolver cada vez que se debata el presupuesto a fines de junio el ministerio de Hacienda tiene que enviar un adelanto del presupuesto que habitualmente no se presta mucha atención pero no falta tanto y el 15 de septiembre tampoco falta tanto como parece justo tres días después de las elecciones primarias mirá que casualidad el ministro de Hacienda va a tener que presentar el proyecto de presupuesto de 2022 y ahí van a estar consignados los gastos a los subsidios o sea que me parece que es una pelea que vamos a tener en el Congreso ya desde el mes que viene ahí estamos y vamos a saludarlo a el diputado Juan Martín hombre de la Unión Cívica Radical de Santa Fe diputado ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda que dice buenas tardes diputado primero bien bien primero decir que justamente yo creo que vive en Santa Fe Capital el diputado es una ciudad donde el intendente es un hombre del socialismo jatón hombre de justamente que comenzó a trabajar con Lipschitz en política digo ¿cómo lo está viviendo la provincia? que tiene un momento la verdad en ese aspecto muy complicado doloroso la muerte de Lipschitz y un Reutemann que también la está peleando dura también en Rosario pero ¿qué clima hay? ¿qué pasa? ¿qué se dice Martín? Bueno la verdad es que hay un pesar en toda la política Santa Fe lamentamos mucho la situación que atravesó el exgobernador Lipschitz pese a que en varias cosas encontramos coincidencias en muchas otras diferencias no hemos trabajado en el mismo partido ni en las mismas coaliciones en muchas oportunidades pero la verdad es que es una persona de reconocida trayectoria en Rosario en la provincia de Santa Fe y que dejó un legado insisto más allá de las cosas en las cuales coincidíamos en aquellas en las que no que genera una profunda desazón y pone el foco una vez más sobre el el problema del proceso de vacunación porque Lipschitz se termina contagiando de coronavirus con 65 años esperando una vacuna que nunca llegó y que hoy la familia puede contar el dolor de no tenerlo ya presencialmente entre nosotros y que una vez más insisto pone el foco en las cosas que nos faltan en ver cómo avanzamos más rápidamente con el plan de vacunación cómo llegamos a todos los factores riesgos y también algo que nos cabe a todos cómo nos cuidamos cómo respetamos los protocolos y las medidas de distanciamiento que claramente indican que la pandemia no ha terminado y que más que nunca también tenemos que reforzar ese cuidado personal pero consternación en la política santafesina porque claramente insisto más allá de las posiciones políticas en las que nos hemos encontrado trabajando juntos o separados realmente muchas de esas son porque era una persona joven que seguramente también tenía mucho para dar en el partido así que expresamos con sus seres queridos y con los militantes del partido socialista también estamos una consulta la pregunta es la siguiente Martín y tiene que ver con esto que está aconteciendo por estas horas no hay ningún dato certero dice Verónica y creo que por ahí la cosa de que muy posiblemente ingrese por el Senado un proyecto que yo digo es el proyecto sanitario algunas disposiciones de orden general del gobierno para ir resolviendo en materia de salud pero bueno me parece que no sé si lo conocen en la oposición o no pero ya ha habido críticas ¿tienen alguna perspectiva? ¿suponen que es en forma de proyecto lo que llegó como DNU a la corte? ¿qué es lo que saben diputado? Bueno la verdad que en el momento conocemos poco pero sí lo que conocemos por trascendidos periodísticos pero además por las mismas declaraciones del presidente del jefe de gabinete y su equipo es que están queriendo resolver vía vía legislativa las limitaciones que ya impone la constitución en nuestro sistema republicano de gobierno y cuando el avasallamiento no se puede perpetrar por una decisión unilateral si quiere trasladar al Congreso insisto una cuestión que no tiene que ver con si reúne o no mayorías parlamentarias porque también la constitución nuestra carta magna establece una serie de equilibrios entre los estados el estado federal y los estados provinciales que también tenemos que respetar en todos los órdenes y esto también nos involucra nosotros en el Congreso queremos ser garantes fieles a esa constitución que de ninguna manera se encuentra suspendida obviamente que la emergencia y la situación de pandemia nos obliga a repensar esa dinámica constitucional pero para nada se suspenden las garantías que tenemos todos los ciudadanos nuestras libertades pero además la necesaria coordinación y el federalismo de concertación que tiene que existir en la República Argentina y si el presidente y el oficialismo quiere suplir esta premisa básica que está establecida en todo el articulado de nuestra constitución por un proyecto de ley claramente nuestra posición va a ser una posición negativa porque lo que queremos más que nada insisto es retomar la mejor experiencia de la gestión de la pandemia como en marzo del 2020 donde se apelaba algo más allá de las identidades políticas y se trataban de concertar las decisiones muchas veces a veces encontrando puntos de vista encontrados y no siempre vamos a arribar a las mismas conclusiones y también ahí las provincias tienen un gran un gran rol que jugar pensemos nomás la provincia de Santa Fe fue víctima justamente de esta falta de consideración federal de la administración de la pandemia durante meses tuvimos cero casos en la provincia de Santa Fe o mínimos y a veces sectorizados en algunas ciudades en Rosario en Santa Fe capital pero así todas las consecuencias de definiciones centralizadas en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires afectaron a comunidades muy aisladas que no tenían por qué ver limitada su actividad y que ahora justamente en momentos donde el virus circula mucho más están encontrando problemas por eso repetimos e insistimos de que se tiene que respetar el régimen federal que es un momento también en que los gobernadores y los intendentes y presidentes comunales tienen que asumir un rol mucho más activo y trabajar en concordancia con el gobierno federal que estimamos es la mejor forma de salir de esta situación crítica que tenemos y encontrar un horizonte el día después bueno la ciudad de Buenos Aires tomó también algunas definiciones en esa materia nosotros le pedimos al gobernador Perotti también de que tome una determinación con la presencialidad de la escolaridad de nuestras primarias y secundarias se tomó una restricción para San Lorenzo y Rosario los dos departamentos pero se dice que la semana próxima tendríamos nuevamente mayor presencialidad y celebramos que haga valer el gobernador en estos momentos así como en su momento lo criticamos esa atribución que tiene la provincia para resguardar las clases con nuestros chicos sentimos que ese tiene que ser el camino conversando y analizando la situación de cada una de las jurisdicciones y también respetando las decisiones de las autoridades locales en la materia Diputado justamente quería hacer referencia a lo que dijo recién porque lo que se dice es que el proyecto que va a llegar proyecto de ley es una imitación al último decreto de necesidad y urgencia que establece criterios epidemiológicos o sea una velocidad de contagios según la cual hay que cerrar todo y lo que uno podía ver hoy es que esos departamentos que usted nombró el de Rosario y el de San Lorenzo tenían una velocidad de contagios muy altas y aún así el gobernador había decidido que las clases siguieran siendo presenciales y que las restricciones sean bastante puntuales ¿qué tiene para decirnos de estos dos casos? o sea ¿hay una velocidad de contagios alta en Rosario y en San Lorenzo? ¿se pudo frenar? o pese a esa velocidad no hay restricciones? bueno la realidad es que la situación de la provincia de Santa Fe tiene un un principio de gravedad que todos tenemos que ver de qué manera ayudamos y apoyamos pero sentimos sí que fue una decisión errónea partir de la premisa de que lo primero que se cierra en un momento de emergencia son las escuelas lo dijimos abiertamente le hicimos conocer nuestra posición al gobernador y por eso también insisto en nobleza obliga cuando las cosas se revierten y las decisiones se reveen creemos que hay que respaldarlo también sí es claro de que en estos momentos estamos teniendo un leve amesetamiento también del proceso de circulación del virus así como sucedió en el AMBA también previamente y que eso obliga justamente a considerar qué actividades se pueden restringir y cuáles no sentimos que habla mucho de un gobierno cuando se pone en prioridad en la restricción a la educación o se prevén otras actividades y más aún cuando lo que se nos muestra desde las usinas oficiales son actos masivos proselitistas donde lo que se muestra justamente con el ejemplo es todo lo contrario celebro que la ministra Abisotti no avale la actitud que tomó lugar en Ensenada por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires el presidente la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados pero hace falta mucho más que eso porque los que sufren las restricciones son nuestros niños y niñas los comercios que no pueden abrir sus puertas los gimnasios los clubes que en la provincia de Santa Fe en la gran mayoría de los departamentos han sufrido restricciones también y lo que entendemos que tenemos que encontrar siempre es equilibrios para que en momentos de restricciones también haya resistencia posibilidad de acatar las restricciones que sean en el marco de un proceso insisto concertado con diálogo y que además sean fruto de ser la última medida posible y no la primera para resolver los problemas y además siempre con la premisa de que el Estado debe dar al ejemplo no justamente lo contrario por eso ¿hay camas en Rosario? por ejemplo no me queda claro ¿en Rosario o en San Lorenzo? si yo necesito una cama ¿hay una cama en el sistema público y en el sistema privado? hay camas hay una situación crítica en la terapia intensiva en Rosario también en la ciudad de Santa Fe no por el departamento San Lorenzo y Rosario también eso hay que decirlo hay que tener en cuenta de que la provincia funciona como una integralidad y esta misma es la posición que llevó el gobernador Perotti no lo decimos solamente de la oposición sino el mismo oficialismo respecto de la consideración de lo que era crítico porque muchas de las cosas que están sucediendo a veces son de departamentos que se pueden resolver con medidas más aisladas y no tomando en cuenta la situación de Rosario que no es la única que deriva a la situación del sistema sanitario de Rosario al contrario por eso insisto de que tiene que haber una delegación mucho más profusa en los gobiernos provinciales de hecho el gobernador tomó esa restricción pero sin estar profundamente de acuerdo con que la medida sea suspender las clases presenciales él mismo dijo que quería rediscutir cuál era el criterio y además cuáles son las camas que efectivamente cuentan en todo el sistema de salud provincial porque hay una situación crítica en Rafaela hay una situación crítica en la ciudad de Santa Fe y en Rosario no es lo mismo lo que está existiendo en Venado Tuerto en Reconquista y Avellaneda y recibimos una definición que cerró todo por igual cuando tuvimos insisto momentos críticos en la primera ola del año pasado que hicieron avanzar mucho más en el nivel de inmunidad de las localidades hacia adentro en cada uno de esos departamentos y hoy se toman medidas intempestivas también que no reconocen esa capitalidad y ese conocimiento que tienen las autoridades locales tanto el gobierno provincial como los intendentes y presidentes comunales insisto el primero que hace esa observación es el gobernador y también así como lo criticamos cuando creíamos o percibíamos que más que nada se tomó una definición para responder al criterio epidemiológico nacional o suspender las clases presenciales en el Rosario San Lorenzo también celebramos cuando se hace primar una visión de equilibrio y de sensatez que entendemos nosotros en la provincia de Santa Fe sobre todo insisto con la educación que como premisa entendemos que tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir Martín ¿qué tal? ¿cómo le va? Verónica Benahim lo saluda estaba pensando mientras ¿cómo le va? estaba pensando mientras hablaba de esto de esta unidad de criterios de alguna forma entre gobernador oposición oficialismo en su provincia respecto a estas medidas y también hubo como una unidad de criterios respecto a lo que es el régimen de promoción de biocombustibles ¿cómo ha tomado la prórroga que se ha hecho la extensión por 60 días de lo que es el régimen actual o la ley actual que finalmente salió firmada por decreto ¿cómo ha tomado? ¿cree que va por acá el camino que se puede seguir rediscutiendo en el Congreso de la Nación el rumbo o el camino de este sector industrial? Bueno desde ya que tiene que ser materia de discusión en el Congreso de la Nación de hecho nosotros también fuimos muy francos en toda esta conversación sentíamos que el camino en lo inmediato tenía que ver con la prórroga del régimen actual de biocombustibles y pensar en el mediano plazo pero con una discusión profusa con todos los sectores sentados arriba de la mesa y viendo que la realidad del 2021 claramente no es la del 2006 donde se sancionó la ley y hay cosas que se pueden pensar a futuro y hacer perfectibles en el régimen pero no con el cuchillo abajo de las costillas y sabiendo de que no hay régimen posible por eso es una primera buena medida que se prorroguen y que le demos por lo menos esa certeza de dos meses al sector que tanta incertidumbre y falta de precisión tiene pero si es cierto de que volvemos a tirar la pelota un poquito más allá pero sin resolver el problema integral para eso insisto sentimos que por lo menos tiene que haber una prórroga hasta fin de año que les permita planificar todo el ciclo productivo a las pequeñas y medianas empresas de biocombustibles de nuestra provincia sobre todo al sector más afectado con este régimen que está proponiendo el oficialismo que tiene que ver con tanto el maíz como la soja que en Santa Fe son muy perfusos todas las plantas que trabajan en base a estos dos granos pero la realidad es que hay que conversar un régimen superador y eso se puede hacer sí con tiempo con todos los sectores sentados arriba de la mesa pero teniendo en cuenta sí algunas premisas básicas particularmente que no vayamos a contramano del mundo que no reduzcamos el corte de energías alternativas como son las que proveen las biocombustibles porque efectivamente tenemos que repensar nuestra matriz energética y no podemos ser dependientes de una energía como son los combustibles fósiles que realmente están siendo abandonadas en el mundo no por demonizar a nadie sino porque justamente tenemos que prever en nuestra agenda la transición energética y esto que hoy está proponiendo el oficialismo claramente va a contramar por eso este tipo de debates se tienen que dar con tiempo contemplando no solamente los actores involucrados sino también qué modelo de matriz energética queremos para el país y no se puede hacer de la noche a la mañana insisto es una buena medida que por lo menos de cara a mayo donde vencía el régimen no se encuentran desamparados las empresas que tenían muchísima incertidumbre pero tampoco es suficiente dos meses necesitamos que por lo menos hasta fin de año si el gobierno no quiere aprobar el régimen que sus mismos senadores impulsaron en la Cámara de Senadores de la Nación y que además recibió una media sanción por unanimidad al menos que lo haga hasta fin de año y ahí sí discutir insisto el mejor régimen a futuro nosotros sentimos que estas premisas de conservación obviamente de todos los millones y millones que se invirtieron y además cómo se piensa el futuro de esa industria pero sobre todo la matriz energética que pensamos y queremos para el país tiene que estar arriba de la mesa y que no se puede retroceder Diputado una consulta porque he leído el fallo de la Corte sobre el tema de presencialidad o no de clases en la capital federal sé que vivimos en un sistema representativo republicano y federal pero la verdad que le pregunto si desde el sentido común que a veces no sé si tiene que primar o no no sería como medianamente ordenador que se vote un proyecto donde haya un protocolo donde diga mira en cualquier jurisdicción a partir de que hay determinado cantidad de contagios cada 100.000 habitantes se cierran los comercios o se anticipan las horas de actividad o se cierran las escuelas o se vuelve a la presencialidad o se vuelve a la virtualidad y a la presencialidad después cuando esto calme digo a mí me dicen la verdad que es un modelo que se ha instituido en Alemania de la mano de Merkel pero digo no podría haber algún protocolo que sea válido desde como dice usted en Reconquista en la provincia de Santa Fe o en la capital federal o en la provincia de Jujuy o en alguna parte de la Patagonia ¿no podría haber una cuestión que funcione a nivel nacional o no? Bueno lo que tenemos en Argentina y junto a esa premisa republicana también es un sistema federal por eso digo creo que tenemos que honrar también ¿no? porque justamente lo que se está haciendo ver arriba de la mesa y sobre todo en el fallo en la mayoría de los considerandos y en los votos de todos los magistrados de la Corte Suprema aparece la premisa del respeto de la autonomía de la ciudad de Guadalajara mucho más que el tema sanitario efectivamente sí 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 efectivamente bueno lo que sí entendemos es que con esos regímenes homogéneos que no admiten la apreciación de la capilaridad que lo conocen más que nada los gobernadores insisto los intendentes presidentes comunales cada una de las comunidades y que no son las mismas las realidades porque el régimen que aplica en la ciudad de Buenos Aires donde hay una concentración demográfica muy importante que también tiene que ver con la forma en la que la pandemia evoluciona día a día no es lo mismo que lo que sucede en la provincia de Santa Fe que es un territorio muy extenso que tiene grandes nodos y centros urbanos pero también ruralidad y ciudades que viven al calor de los pueblos que se encuentran circulando alrededor entonces ¿quién tiene la mejor premisa como para evaluar concretamente cuál es la evolución de la pandemia en estas localidades? Bueno nuestro sistema federal yo creo que lo resuelve de la mejor manera y lo que también se encuentra plasmado en nuestra constitución y se reforzó en la reforma del 94 es un régimen de federalismo de concertación tampoco implica esto de que los gobernadores los intendentes los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de gobernar en cada una de las localidades tienen la verdad absoluta y que no tienen que coordinar con el Estado Federal es una pandemia que además no solamente requiere coordinación nacional sino inclusive internacional lo estamos viviendo con todo el tema de la adquisición de vacunas como Argentina también hace primar la posición en el concierto internacional en la adquisición de las vacunas pero también saber de que ese diálogo y ese federalismo de concertación implica en un primer lugar reconocer de que existe una atribución no delegada por nuestras provincias sobre todo en estas materias salud y educación con la que necesariamente también tienen que coordinar con las autoridades locales y que en muchos casos no vale un solo reglamento para todo el país que reconozca las particularidades las necesidades la dinámica de evolución de la pandemia de cada una de nuestras provincias no es lo mismo la provincia de Santa Fe que en nuestro sur productivo tiene un proceso muy íntimo con el área metropolitana de Buenos Aires con lo que puede pasar quizás en la provincia de Chubut en el oeste no coincido coincido lo que pasa que le digo la dinámica de la situación del virus es muy diferente y por eso no creemos que se pueda resolver únicamente con un baremo nacional que pueda servir de referencia pero coincido con usted el tema es que cuando se plantea esto presencialidad o virtualidad a veces me parece que se esfuerzan cuestiones de lo político acá yo hablo con mis compañeros creo que si uno junta a Bisotti con el ministro de salud de Santa Fe y con Quiroz acá y con Goyán creo que se ponen de acuerdo pero acá le digo la verdad lo llamativo usted sabe lo que es la capital la gente va y viene de provincia acá te dicen que los datos de contagios cada 100.000 habitantes es de mil y pico digo con esa cantidad que es superior a cualquier canon de cualquier lugar del mundo y de la Argentina digo ¿por qué no sería más lógico y no plantear una cuestión de blanco o negro cerramos las escuelas dos semanas que son 10 días o volvemos a una semana y otra no y cuando pase lo peor volvemos a la presencialidad pero parece que la cuestión está como muy ideologizada a veces pero bueno nada no sé qué mirada tiene la verdad es que tiene que ver también obviamente con una definición de gestión pero que tiene un gran componente político la disyuntiva es y digo política para bien porque creo que la política tiene que ser la herramienta que respeta las funciones sociales que nos permita diagramar qué modelo de sociedad queremos nosotros sentimos que la educación y esto no es es una convicción que tenemos que tratamos de hacer sostener y respetar en donde nos toca también tener responsabilidades de gestión tiene que ser una premisa a considerar mucho más allá de las restricciones que se tengan que tomar en un primer orden porque pasamos también de una perspectiva popular en la semana santa decíamos que todos los argentinos se tenían que mover libremente y apostar al turismo interno que obviamente tiene una situación crítica y merece nuestra consideración y que todos intentemos hacer un aporte para que salgan adelante pero 15 días después decimos que no hay otra alternativa que cerrar las aulas porque no se previó esta situación porque si creo que es una cuestión de prioridad política que nosotros pongamos en un primer lugar la educación y si tenemos que tomar restricciones creemos que hay un montón de herramientas que se pueden considerar de hecho en la provincia de Santa Fe nosotros no le objetamos a esta medida que tomó el gobernador de restringir la circulación en la medianoche porque sentimos y se argumentó inclusive de que la saturación de camas críticas inclusive en terapia intensiva muchas veces se da por ejemplo por accidentes de tránsito cuestiones que no tienen que ver con con la patología particular del COVID y que quizás podemos de alguna manera aliviar si reemplazamos o sustituimos todo eso el movimiento que termina generando una saturación de la terapia intensiva bueno, bárbaro esta es una restricción que tiene un grado de razonabilidad una justificación que obviamente también trae problemas pero que se entiende ahora si la primera decisión política que toma un gobierno es suspender las clases presenciales sin ninguna diálogo consideración de alternativas de concertación con los gobiernos locales claramente nos va a encontrar en una posición crítica que sentimos que se puede pensar y hacer las cosas de otra manera y esto es lo que expresamos también en Juntos por el Cambio lo hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero también lo sostenemos en el diálogo que tenemos con nuestros gobernadores que en muchos casos son del oficialismo a nivel nacional que también tenemos que hacer respetar por eso fue nuestro pedido al gobernador frente al anuncio del presidente Alberto Fernández celebramos en un primer momento que el gobernador Perotti perdón no se haya adherido a esa medida que pedía el gobierno provincial criticamos en su momento cuando lo hizo y celebramos hoy nuevamente de que la educación vuelva a tener centralidad sentimos que hay que avanzar inclusive en muchos lugares en un paso más porque recordemos que en Santa Fe tenemos un problema seguimos funcionando en una semana de presencialidad y una semana de virtualidad y una persona que vive en la comuna de Humboldt tiene la misma restricción que alguien que vive en el centro de Rosario o en Villa Gobernador Galvez y quizás amerita otra consideración pero esas posiciones uniformes para toda la provincia y para todas las provincias no han dado buen resultado nos trajeron al problema de gestión de la pandemia al que llegamos en 2020 en donde se planteaba la contradicción entre salud y economía y esa receta ya no funcionó bien necesitamos apostar entiendo a la concertación con nuestras autoridades locales a entender también esas prioridades y a ponerlas en valor el diputado Juan Martín UCR Santa Fe diputado gracias buenas tardes hasta cualquier momento gracias a ustedes buenas tardes muy bien vamos a la pausa esto es DTV primera edición ya venimos información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso que lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso estamos vacunando cuidémonos más que nunca es importante ventilar correctamente los ambientes y mantener siempre dos ventanas abiertas al menos 5 centímetros de apertura para generar corriente de aire en forma constante si viajas en transporte público taxi o auto particular chequea que siempre haya una ventana abierta delante y una atrás sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente la asignadura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente de la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios todo lo que sucede te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el comercio estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague hay que mantener todos los cuidados deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente lavate las manos frecuentemente con agua y jabón al salir de tu casa usa alcohol en gel mantené la distancia de 2 metros incluso al aire libre utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón boca y nariz incluso en espacios abiertos no compartas el mate ni la vajilla cumplí con todos estos cuidados sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso bueno a ver hace un ratito hablábamos con el diputado Topo Rodríguez hombre del labanismo que él apostaba a un proyecto del diputado Gutiérrez en materia de biocombustibles que él decía tiene el apoyo de muchos sectores es muy bueno claro cuando él hablaba de los respaldos para ese proyecto no decía nada de todo lo que es el sector representado por provincias petroleras que ya desde el vamos a través de almazapac habían puesto reparos al proyecto original de sacnum que vino del senado votado por unanimidad pero bueno habrá que ver porque recordamos lo otro hablamos también con un diputado por corrientes que señaló que él está encolumnado detrás del proyecto de Clery pero bueno más datos y la cuestión técnica a través de la prórroga con el señor cantando que cuenta esto a ver si Pato porque hoy tuvimos una novedad que es vamos a verlo ya en la primera placa que tenemos para mostrar que el boletín oficial publicó un decreto del presidente Alberto Fernández que prorrogó por dos meses o sea caducaba el 12 de mayo y va a seguir hasta el 12 de julio la actual ley de biocombustibles que rige desde 2006 y define los cortes obligatorios del biodiesel para el gasoil y del bioetanol para las naftas la prórroga dice el propio decreto puede interrumpirse si antes el congreso sanciona un marco regulatorio pero como bien saben ustedes las negociaciones están trabadas un dato que hoy decíamos con Vero es que el decreto no menciona las extensiones que tuvo la ley de biocombustibles que hay desde 2006 y por lo tanto uno puede suponer que hoy el corte es más bajo que el actual porque la ley aquella hablaba de un corte del 5% después se fue extendiendo hasta 10% en el biodiesel y hasta 12% en el bioetanol eso lo deberá aclarar como dijo Vero el secretario de energía Darío Martínez por lo pronto la prórroga es de la ley tal cual fue sancionada vemos en la segunda placa que es por qué decimos que las negociaciones están trabadas bueno porque el Frente de Todos presentó una nueva propuesta en esta Cámara en la Cámara de Diputados hace poco más de un mes para que la regulación siga hasta 2030 pero con menos cortes del biodiesel que baje de 10 a 5% y un bioetanol que suba de 10 a 12% esto es el porcentaje de biocombustible en este caso en las naftas pero el 6% de ese 12% debería ser según el proyecto presentado por los diputados de Frente de Todos de bioetanol a base de azúcar o sea se ven perjudicados los que producen este combustible este biocombustible a través del maíz ese es el proyecto que está en diputados que solamente tuvo una sesión informativa y que tiene una resistencia ya sea de la oposición como de los senadores de todos los bloques que en octubre prorrogaron la ley actual esta misma que ahora se prorroga por dos meses y hay un proyecto del senado aprobado en el senado en octubre que la extiende hasta 2024 perdóneme cantando digo cuando uno pregunta por estas cuestiones me dicen bueno es el frente de todos es así no hay liderazgos hegemónicos no hay número para que esto sea una escribanía bienvenido que sea así ahora digo después en lo otro y en lo cotidiano qué trabajoso que es avanzar con una cuestión concreta y como todos tienen cuotapartes de poder me parece que hacen muy complicado el saldo final acá digo en esto digo por acá pasó Darío Martínez que es el secretario de Energía digo no puede haber alguna reunión entre el ejecutivo con el presidente de la comisión y que digan che vamos por acá y la cuestión la decisión que se toma se respalda porque si no lo que uno ve estimado cantando es que a veces hay dilaciones en proyectos puntuales que son como eternas me parece me parece que la crisis económica y la pandemia ha robustecido la voz de reclamo de las economías regionales claro y no creo que haya ningún espacio político ni oficialismo ni oposición que pueda pedirle tan fácilmente a sus representantes que enfrenten por ahí alguna batalla local de sus productores en este caso ya sean los productores de biocombustible como los productores hidrocarburos que mencionabas vos recién que están un poco reacios a continuar con la promoción cada una media de nación que los perjudica a ellos es como que no hay plafón político para defenderlo nadie quiere perjudicar a nadie vamos a ser bien intencionados sino que hay posturas hay posturas de beneficios que por ahí ya no van de beneficios que tienen que en este caso focalizarse como por ejemplo los productores azucareros pero por ejemplo los senadores de Córdoba y de Santa Fe del frente de todos no quieren saber nada con rechazar el proyecto que ellos mismos aprobaron y que permitió una continuidad en la producción de biodiesel sobre todo en Santa Fe en la zona de San Lorenzo que mencionaba hoy el diputado que recién habló Martín de la UCR como también a la producción de bioetanol a base de maíz que tiene una base fuerte en Córdoba perdóname Mauricio y me parece que a partir de lo que vos decís que es muy razonable es más complicado que lo que pasó por ejemplo con ganancias cuando te dijeron che a partir de 150 mil a partir de ahí se paga te acordás que acá lo decía Casareto bueno algún punto tenés que fijar fijás uno la conducción dice 150 y a partir de ahí pagás pero me parece que en temas locales en temas locales está complejo exactamente coincido con vos claro no hay margen es como decís vos no hay margen los márgenes ante una crisis económica son muy acotados y la verdad que el planteo que hace el frente de todos en la Cámara de Diputados el diputado Marcos Clary que es de Rosario no es no favorecer la producción de biocombustibles sino que considera que el esquema actual favorece a 3 o 4 aceiteras que se llevan con casi todos los beneficios de por ejemplo la exportación y más que nada fincadas en Córdoba me parece en Córdoba la de biodiesel en Santa Fe que además el gobierno dice en este momento no se está cumpliendo la cuota la cuota del 10 y la cuota del 12 y si se cumpliera los precios van a subir porque el valor de los commodities con esta recuperación económica que empieza a tener el mundo empezaron a crecer claro así como eso favorece para que ingresen divisas dicen en el gobierno provocaron este año y no el año pasado por supuesto y ahí explican esta desinteligencia un aumento en los combustibles basado en esta cuota que hay que agregarle de grano estamos muy bien bueno los datos del señor cantando la verdad interesantísimo esto como nada es sencillo cantando porque vos hablabas del aumento en los commodities y bueno efectivamente la soja está prácticamente en 600 596 última cotización que podría ser todo para celebrar pero bueno también subió el maíz y cuando esos precios suben también se trasladan a los alimentos locales entonces se te complejiza la cuestión encima tenemos el problema de la carne que como aumentamos las exportaciones y empezamos a exportar a China tenemos un porcentaje muy alto de venta al exterior y se ha crecido mucho el valor de todos los cortes de carne exactamente que me explicaban yo no soy carnicero ni mucho menos pero claro ellos también compran la carne con hueso que es parte del problema compran toda la vaca porque antes vos le vendías a Europa le vendías el lomo a Rusia claro te podías quedar acá con el asado por ejemplo ahora te compran todo te compran la vaca y lo que el gobierno empieza a hablar ya sea el presidente ya sea algunos legisladores es la posibilidad de ir regulando esta parte del medio de los mercados siempre se habla de regular o la persiana o el puerto bueno por ahí en la parte del medio se está quedando alguien con la posibilidad de decir ¿sabes qué? cobremos todo el valor de la exportación ya sea al de acá y si no exportemos porque mercado hay me parece que ese es uno de los grandes dilemas que tiene hoy el gobierno bueno y el otro camino sería vendemos caro pero subsidiamos a los que menos tienen que era la idea me parece del plan de mayor sostenimiento familiar que se anunció el viernes por ejemplo eso es una medida es una medida abocada más que nada a los que menos tiran son los más vulnerables pero el aumento de la carne recordemos perjudica a casi todos son muy pocos los que pueden ir hoy a la carnicería y decir bueno no me duele lo que pago no no claro ahí estamos y ahora ella Verónica Benaim porque hoy se celebra un aniversario Benaim que aniversario por favor diga señorita se celebra Pato 9 de mayo se celebró básicamente lo que es la ley de identidad de género es el noveno aniversario de esta ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 25 de mayo del año 2012 y ayer la Cámara de Diputados de la Nación en su cuenta de Twitter que es arroba diputados ar bueno justamente hizo mención a esta fecha y a este aniversario tan especial con veíamos allí el posteo y un video muy interesante donde bueno hay trabajadores de esta Cámara que cuentan de la importancia que ha tenido esta norma en nuestro país y bueno que se vive en la piel justamente de los trabajadores de esta Cámara Me llamó absolutamente la atención el número yo no lo esperaba y ayer aparecía junto con todos los trabajos recordatorios la cantidad de personas que adoptaron una nueva identidad de género esa cantidad de personas estaba superando la cifra de 9400 personas la verdad si me hubiesen preguntado a mí sin conocer este dato hubiese dicho un número me parece a mí sensiblemente inferior pero bueno prácticamente 10.000 personas que han utilizado y se han aprovechado de este instrumento legal que cumple ¿cuántos años Benahim? 9 aniversario 9 aniversario de aquel 9 de mayo de aquel 9 de mayo del 2012 y su promulgación el 25 de mayo así que bueno obviamente la celebración de esta ley tan importante para nuestro país y el reconocimiento de la Cámara de Diputados a esta norma en su cuenta de Twitter y también en el video que estamos compartiendo en la pantalla partida Bueno muy bien recordando cuestiones que tienen que ver con esto sesión de la Comisión de Derechos Humanos el pasado viernes y allí hizo uso de la palabra Eva Paula Arraigada la escuchamos a Eva a ver Tengo 51 años soy una mujer trans a mediados de principios de los 90 emigré hacia la ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Entre Ríos buscando un futuro mejor buscando nuevas libertades y a mediados de los años 90 comencé con mi transición de ahí en más la vida que conocí dejó de serlo sufrí violaciones de parte de la policía de efectivos de lo que era la comisaría 32 a premios ilegales de distintas comisarías abusos poimas ha habido un estado ausente que ha usado toda su maquinaria en pos de perseguirnos la violencia institucional en nosotras fue de distintas variantes se usó al poder judicial para un poder judicial que sigue siendo clasista que no comprende las identidades trans que no las escucha también el sistema de salud que no podía entender y todavía no tiene aceitado cómo poder solucionar nuestras dolencias dolencias que también no son propiedad de la población trans sino que fue porque el aparato de salud no nos acompañó la educación y aún le falta esos espacios de libertad para que las identidades las niñeces travestis y trans puedan crecer en total libertad y sobre todo las fuerzas de seguridad que fueron la mano ejecutora para disciplinar lo que para muchos y muchas pertenecientes del estado era algo que había que normalizar porque las anormales de alguna forma había que disciplinar así para eso usaron toda la batería posible para diezmarnos tenemos un promedio de vida de 35 años hemos vivido una verdadera masacre por goteo y acá hay un solo responsable que es el estado pero nosotras siempre hemos tenido algo que no nos pudieron arrancar nunca es la alegría el optimismo y sobre todo la esperanza por eso estamos acá poniendo un voto de confianza y poniendo esa esperanza en este proyecto de ley esperamos que ayude a que nuestra población deje de ser marginada y deje de ser diezmada a ver le estaba escuchando con mucha atención y un dato que la verdad me parece que no se resalta y es un dato gravísimo delicadísimo ella estaba contando y diciendo que las fuerzas de seguridad hicieron todo lo posible para diezmarnos habla del colectivo trans para aniquilarnos y ojo que está hablando Eva Paula arraigada del rol de fuerzas de seguridad y policías provinciales en cuarenta años en cuarenta años de democracia lo que ella está contando no es de tiempos de la dictadura esto pasó por lo menos del ochenta y tres en adelante repito y el máximo responsable dijo es el estado fuerzas de seguridad que hicieron todo lo posible por aniquilarnos habló de una verdadera masacre habló del promedio de vida del colectivo trans y repito esto pasó en tiempos en los casi cuarenta años de democracia recuperada no para estas cuestiones en el año ochenta y tres tenemos que ir enseguida con más información de ella Verónica Benahim está trabajando mucho con el teléfono del señor Mauricio Cantando pero antes recordamos hoy a las diecisiete transmisión de todo lo que tiene que ver con la entrega de los premios parlamentarios donde va a ser premiada como mejor cobertura televisiva todo lo que tiene que ver con la tarea cotidiana de Diputados TV así que bueno a las diecisiete estamos con eso y ahora ahora el señor Cantando vamos recordando lo que tiene que ver con el proyecto referido básicamente a esto que todavía no tiene nombre pero que sería un proyecto sanitario con algunas características similares al DNU que ya trató la Corte Suprema Diga Cantando sí pero nos dio un adelanto porque el jefe de gabinete de la Nación Santiago Cafiero acaba de confirmar que el proyecto va a ingresar por el Senado hasta la semana pasada yo por lo menos especulaba que iba a hacerlo por diputados en el Senado los tiempos son otros teniendo en cuenta que cambiemos no está a favor ahí hace falta siete días entre comisión y recinto por lo tanto por lo menos hasta la semana que viene no se va a aprobar este proyecto en el Senado y recién después en diputados se va a buscar una mayoría que si los diputados por Córdoba o alguna parte del interbloque federal que es un mixing que tiene socialistas labañistas algunos peronistas sin jefe como le llamo yo a dos o tres diputados quedaron ahí de otra época si algunos de esos diputados no están de acuerdo al frente de todos les va a ser muy difícil llegar a la mayoría de 129 ¿qué diría el proyecto? ¿qué va a decir el proyecto? bueno la información que yo tenía hasta la semana pasada es que iba a ser muy similar al último decreto presidencial que estableció las cuarentenas hasta el 21 de mayo que no es el que Horacio Rodríguez Larreta objetó ante la corte es más un dato es que Larreta no fue a la corte a decir que declare anticonstitucional también este decreto podría haberlo hecho y no lo hizo quedó en desacato y dejó se quedó con los argumentos de el fallo anterior de la corte ¿qué dice este decreto que no decía el anterior? bueno ¿en qué condiciones vos tenés que cerrar todo? básicamente hay lo que se llama una tasa de incidencia acumulada que mide la evolución de los contagios de cada localidad en los últimos 14 días o sea si subieron mucho los contagios tenés que en función de lo que subieron cerrar mucho poco o casi todo ¿cuándo todo? cuando subieron aproximadamente 500 casos 500 es el promedio efectivamente cada 100.000 de suba siempre se mide sobre los ciudadanos sanos se excluye a los ciudadanos infectados por eso se mide la evolución y tenés el 85-90% de las camas ocupadas o sea están creciendo muchos los casos y no tenés más camas o sea cerrá todo o atenente a las consecuencias exactamente eso es el proyecto básicamente bueno digamos en el medio de información muy preocupante lo que contaba el diputado Ramón de lo que pasaba en Mendoza lo que uno está viendo acá en Capital y también en hospitales de la provincia en la provincia están alrededor de un 75% de camas ocupadas acá hablaban de cifras bastante más preocupantes en la ciudad de Buenos Aires digo y además no es consuelo pero si uno ve este tipo de debates vos algo me contabas de España digo pero se ha dado en la mayoría de los países sobre cuándo cerrar cuándo no cerrar los temores yo contaba lo que estaba pasando más temprano en Madrid a partir de que ayer todo el mundo estaba en la calle y por ejemplo países como Uruguay que parecía ser un modelo y después de la noche a la mañana se multiplican los casos y no saben dónde están parados pero bueno a ver Verónica Benahim diga por favor no y en el medio también en Casa Rosada negociaciones importantes hoy la ministra de salud Carla Bisotti se reunió con el embajador de Israel con Sergio Urribarri ex gobernador de Entre Ríos que hoy está comandando la embajada en ese país para justamente trabajar con lo que es Hadassah que es un laboratorio muy importante de ese país y en este encuentro tiene la digamos tuvo el interés de poder avanzar en relaciones entre Argentina e Israel de cooperación para poder tratar no solo algunos contratos de la vacuna candidata que es la de ese país sino también para compartir experiencias así que también hay negociaciones con Israel desde Argentina para avanzar en eso y en ese mismo encuentro Bisotti adelantó que va a tener reuniones esta semana con también autoridades de AstraZeneca para justamente volver a aliviar o a destrabar estas vacunas de este laboratorio que habían quedado retenidas en Estados Unidos y en México así que también va avanzando por ahí y una noticia sobre la que acaba de decir Vero que es que el canciller mexicano Marcelo Ebrard una persona muy fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a liberar a fines de mayo una cantidad de vacunas que justamente como parte de este convenio entre AstraZeneca la sueca inglesa y el laboratorio local de Hugo Sigman recordemos que según el contrato hay tiempo hasta el 30 de junio para que lleguen esas vacunas pero se descuenta que no se va a cumplir porque son alrededor de 20 millones de vacunas y no llegó ni una en el medio estuvo toda esta pelea sobre la cuestión de liberar patentes a partir de todo lo que pasó con un pedido en ese sentido nada más y nada menos que del propio gobierno americano después de haber negado durante varios meses vacunó hasta los animales y ahí fue el representante de la OMC dijo bueno ahora sí claro y después tenías como dato todavía no se sumaba Merkel que era como el gran problema que todavía no está saldado pero se sumó el presidente español Suárez se sumó Macron la verdad que parecía una cuestión como muy interesante después vino algo que es como me parece ubica más le pone contexto marco que dicen che el tema no es solamente que te den la patente porque algunos países podrán tener infraestructura para con esa patente fabricar pero la enorme mayoría de los países no tienen así que no te alcanza con la patente vamos por un camino que sería un camino más pragmático que es que en todo caso te las vendan con facilidad te hagan precio pero se ampliaría el mercado Pato nosotros gran parte del calendario de vacunación que tenemos tampoco se produce acá se importan pero una vez que se abre el mercado quien tiene escala para producir produce y las vacunas no se esconden cualquiera que las pueda comprar las compra que es el otro problema porque era lo que decía yo estaba atento a lo que decía ella de Israel Israel básicamente el tema lo que te dicen es que Israel pagó más caro que otros países lo que costaban las vacunas y por eso rápidamente se hizo esa vacuna y pudo vacunar efectivamente con Estados Unidos exactamente y tiene una cantidad no tiene 50 millones tampoco para vacunar además efectivamente tiene una relación muy intensa creo que las vacunas estuvieron al mando de los países son los países los que van al OMC y dicen se liberan o no las patentes cómo puede ser que si los países definen cuándo las patentes se liberan o no no hayan estado al tanto de la producción de sus laboratorios y sobre todo de la investigación científica y hay otra cuestión que es lo geopolítico que es el tema de que como había un espacio que no llenaba a nadie del mundo occidental se empezaron a comprar vacunas básicamente de China y de Rusia cuando eso aparecía iba creciendo tampoco le alcanza la producción de China y de Rusia para abastecer por eso tenemos los problemas que tenemos estamos llegando de a 600.000 500.000 bueno cuando se producía eso también apareció me parece una decisión política de Estados Unidos de decir che vamos a asistir también pero efectividades conducentes todavía no están y hay una carrera hay una carrera del gobierno del gobierno que dice yo postergo y voy a las elecciones en septiembre tratando de que el tiempo me dé mayor margen para conseguir vacunas pero el día a día de la obtención de esas vacunas es como muy trabajoso y volviendo y volviendo al proyecto de ley que pretende darle un barco legal a las medidas del presidente de la nación que confirmó Cafiero en Berazategui que va a ser presentado en la cámara de senadores es importante también destacar un poco esta situación y la elección de la cámara recordemos que es una cámara donde el frente de todos tiene la mayoría absoluta cuando hablamos de mayoría absoluta hablamos de la mitad más uno del cuerpo legislativo en este caso tienen que ser unos 36 37 senadores el frente de todos allí posee 41 legisladores como para poder sacar el proyecto de manera cómoda sabiendo que seguramente o tanteando las posturas de Juntos por el Cambio como lo hemos hecho seguramente va a ir por el lado en contra Vero te pregunto esta estrategia ya es la estrategia del procurador fiscal o de la reforma judicial pero bueno eso no es bueno para el gobierno que se quede en el limbo durmiendo el sueño de los justos pero acá vos haces un decreto el decreto te lo cuestiona la corte ahora haces un proyecto y si no podés avanzar tampoco está bueno me parece que te va a haber paralelamente trabajo para convencer a gente como Ramón y gente vos dijiste que esos números están complicados no Ramón está a bola pero los 129 está difícil decir vos los 129 están muy complicados pero bueno vamos destrabando de a poco pero lo que dijo el bloque de Córdoba no está confirmado y es clave claro el bloque de Córdoba lo que Córdoba Federal lo que está diciendo en diputados es queremos saber el proyecto de ley pero no vamos a dar ningún superpoder ni poder de Heeman deslizó allí ahora perdóname Córdoba Córdoba te tiene como de los pelos no solo con esto sino también te tiene así con el tema de biocombustible también bueno pero ahí se van los temas y si nos casamos hacemos algo con Córdoba ahí en realidad es un tema regional pero como vos decís no es un tema del bloque de Córdoba sino de los Córdobes y los santafesinos también del Senado lo que dice Vero en este tema del proyecto de ley para regular las cuarentenas que el bloque de Córdoba los cuatro diputados son clave para llegar a los 129 y por ahora no confirman que vayan a votar a favor para que te des una idea Pato son los diputados que garantizaron el nuevo índice de movilidad provisional en diciembre sin ellos no había ley y la coparticipación por la policía federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires ese porcentaje lo garantizó en diputados el bloque de Córdoba federal y lo que tengo por estos minutos ese es el trabajo que estaba haciendo por teléfono es que el Senado esta semana pretende avanzar en una sesión no así hasta ahora la Cámara de Diputados pero el Senado ya tiene pensado sesionar el jueves recordemos que hace varias semanas que el Senado entró también como en un estado donde solamente se estaban tratando las iniciativas en comisiones pero sesiones hace ya un mes por lo menos que no hay y aparentemente habría una sesión este jueves con una titular del Senado que hoy está ocupando el Poder Ejecutivo Nacional porque el presidente Alberto Fernández está de gira por Europa así que seguramente quedará todo bajo el comando de Claudia Ledesma Abdalá de Zamora que es la presidenta provisional de la Cámara Alta así que bueno hay movimientos lo que podemos decir Pato por estos momentos es que hay movimientos ha ingresado el proyecto de corrimiento del cronograma electoral a la Cámara de diputados y bueno el Senado también tiene su accionar durante esta semana bueno a ver a mí me gusta hablar con el diputado Azef porque tiene una mirada estratégica en muchísimos temas así que bueno justo para saludarlo ¿cómo le va diputado Carlos Méndez acá en Diputados TV que dice buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo le va Carlos? bien bien diputado mire la pregunta es la siguiente después nos metemos en las particularidades de estos proyectos que habrá que ver cuando pueden llegar pero la pregunta mía es a ver han pasado muchas cosas en las últimas dos semanas un presidente americano Biden que se dirigió al Congreso planteando que los trabajadores tienen que tener otro tipo de salarios cobrar creo que era 15 dólares por hora prácticamente hablaba de salarios en dólares en Estados Unidos mínimo de 2.400 dólares planteó de que la base de la sociedad es la clase media y la clase media se sustentaron en sindicatos dijo que los ricos tienen que pagar más impuestos habló en contra de la deslocalización de las empresas para evitar pago de impuestos ahora acompaña el tema de liberación de patentes le pregunto digo ¿hay como un inicio o indicio de nuevo paradigma? ¿hay cuestiones muy de fondo que están cambiando o que se están instalando como debate o no? diputado ¿cómo lo ve? es un tema muy muy extenso que usted plantea muy importante por otra parte porque se trata por ahora del primer país del mundo en materia económica claro y además en occidente no hay duda alguna que es así así que estamos hablando de de palabras mayores sí cuestiones mayores es evidente que en primer lugar debemos tener muy presente siempre que la máquina de hacer dólares la tienen ellos la tienen ellos sí eso 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 es eso es un punto de partida que es insoslayable cuando se hace un análisis sobre estas medidas porque las espaldas y musculatura que tiene esa economía no las tiene por ejemplo la República Argentina en segundo lugar es evidente que Estados Unidos está sobrellevando desde hace años una profunda crisis que no es solamente una crisis económica producto de la deslocalización de empresas como bien señalaba usted Carlos sí que ha sido un proceso muy penoso para ellos muy grave porque las grandes corporaciones se trasladaron al Asia y a otros lugares pero fundamentalmente incluso a China buscando la ventaja del salario más barato y otros beneficios incluso de impuestos por eso cuando se habla ahora de aumento de impuestos en Estados Unidos y paralelamente de relocalización de esas empresas en Estados Unidos hay una suerte de tema contradictorio que habrá que ver cómo lo resuelve la administración de Biden porque en general la atracción tiene que ver con la desgrabación o los estímulos impositivos fundamentalmente y de alguna manera también crediticios así que yo insisto en algún concepto que con ustedes lo hablamos y tuve la oportunidad de decirlo y creo que fue coincidente con el criterio de muchos de ustedes y sobre todo de los oyentes los impuestos tienen que ir a los ricos pero no a las empresas fundamentalmente porque son cuestiones de personas y no de emprendimientos y en los emprendimientos reciben inversiones de las personas ahí no tienen que recaer mayores impuestos tienen que recaer en todo caso mayores impuestos en los capitales ociosos o personales o especulativos financieros aunque esto último también tiene una cuestión particular a atender las finanzas muchas veces son los vehículos que permiten desarrollar emprendimientos porque todo emprendimiento necesita financiamiento así que tampoco hay que demonizar a las finanzas por las finanzas en sí mismo pero de todas maneras Estados Unidos está tratando de reactivar su economía y cuando libera por ejemplo paralelamente las vacunas está pensando también en que la pandemia es eso es una epidemia universal entonces no hay frontera que la contenga no hay muro de Trump ni de nadie que pueda contener el ingreso de la peste en Estados Unidos y Estados Unidos además necesita un mundo que active su intercambio porque si Estados Unidos quiere reactivar su economía necesita también además del mercado interno vender afuera y para vender afuera tiene que reactivarse la economía de Europa y la economía del África y la economía de América Latina y la economía del Asia por lo tanto por eso favorece el combate de la peste liberando las patentes así que hay toda una estrategia norteamericana que hay que tenerla muy bien presente y que se repite por otro lado con la que hizo Rubel en el año 1932 y con la que o 33 y la que hizo la crisis de las hipotecas en 2008 el gobierno de Bush en ese momento de Clinton es decir siempre Estados Unidos Unidos apela a instrumentos keynesianos para estimular la inversión y activar la economía cuando hay una recesión o hay una situación de contracción pero esos instrumentos no son instrumentos que se aconsejan siempre sino que son para momentos determinados y además tienen que ver con una economía que tiene mucha solidez la nuestra desgraciadamente hace muchos años que viene siendo muy frágil y tiene además otro componente que no tiene la norteamericana que es la inflación persistente entonces hay varios inconvenientes para hacer una traslación automática y mecánica de lo que plantea Estados Unidos y traerlo para acá ahora es cierto que acá se necesita inyectar fondos para reactivar el mercado pero ahí viene el tema esa inyección es solamente estatal o sería bueno que haya una inyección de inversiones privadas ahora para que haya inyección de inversiones privadas tiene que haber un contexto que la favorezca entonces ahí está el kit de la cuestión Diputado ¿qué tal? Buenas tardes Verónica Benahim lo saluda quería consultarle con esta mirada internacional que usted tiene que además conforma comisiones importantes como la de Relaciones Exteriores ¿cómo está viendo esta gira que está encabezando Alberto Fernández por Europa los países que seleccionó las reuniones que va a tener un poco ¿cómo lo ve y qué expectativas cree que le puede o que le genera a usted este viaje presidencial? Bueno primero de todo que todo viaje presidencial es siempre bienvenido en términos generales porque las relaciones con el mundo son tan fundamentales como todas las otras políticas que debe llevar adelante la Argentina algunos dicen que incluso la política internacional es una de las principales seguramente junto con la educativa y con alguna otra que tiene que ver con las cuestiones de salud no solamente por la pandemia me refiero en general son las políticas principales de un país el segundo término es evidente de que el presidente no por algo nosotros somos parte de la latinidad ha elegido cuatro países latinos con los cuales tenemos nosotros obviamente mayores contactos y conexiones culturales y mayor afinidad en todo sentido Portugal España Francia e Italia son naturales aliados nuestros en el mundo y en Europa sobre todo faltaría haber incluido seguramente Alemania y algún otro país donde nosotros tenemos afinidades de toda la vida porque ha sido siempre países con los cuales hemos tenido relaciones positivas ahora con Holanda y nuestra compatriota que reina ya también hubiéramos podido trabajar y buscar reforzar acuerdos lo único que yo digo es que si la gira es nada más que para pedir postergación de pagos de la deuda y a mí me parece que se limita demasiado el horizonte acá tendríamos que buscar además de acuerdos que nos permitan respirar en materia de deuda tendríamos que buscar acuerdos que nos permitan una estrategia de desarrollo sostenida en la Argentina que busquemos la alianza del desarrollo con esos países de Europa y con otros de América Latina algo así como lo que planteó Kennedy pero lo planteó Kennedy pensando desde el prisma norteamericano yo lo pienso desde el prisma nuestro una alianza para el progreso eso me gustaría que se plantee desde la Argentina Diputado en la última reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales se lo escuchó llevar adelante un nuevo reclamo por la soberanía de Malvinas pidió un repudio al primer ministro Boris Johnson por haber incluido en su plan de acción ante la Cámara de los Comunes ensayos militares en las islas a los pocos días se escuchó a la presidenta del PRO un partido por el que usted ingresó o por lo menos es parte de la alianza que lo llevó a ser diputado se la escuchó a Patricia Burrick decir que le podríamos haber dado las Malvinas a Pfizer a cambio de las vacunas usted tiene buena relación con Patricia Burrick se ha reunido este año pudo hablar del tema con ella bueno primero una pequeña aclaración yo soy mi partido UNIR es aliado del PRO pero yo no entré por el PRO sino porque hace años que formamos un partido y ese partido es el que sostuvo mi presencia en las listas y es el partido que sustenta mi trabajo político en alianza con el PRO la Unión Cívica Radical la Coalición Cívica y otros sectores en segundo lugar con Patricia sí efectivamente yo tengo una línea de simpatía con ella desde que éramos diputados juntos hace años creo que ha acertado en muchos aspectos en la gestión como ministra de seguridad y tiene además muchos y contundentes pronunciamientos que son interesantes que sugieren políticas que el país está esperando está pidiendo desde mi punto de vista ahora creo que no, no hablé con ella respecto de esa desafortunadísima expresión que tuvo que creo que fue que fue un desliz que no no tiene sentido yo la verdad que no se me hubiera ocurrido nunca decir semejante cosa ni aún tratándose de las vacunas pero por qué cree que se le ocurrió a ella porque es un desliz que no parece justamente usted dice a mí nunca se me hubiera ocurrido por qué cree que se le ocurrió y no sé la verdad es que yo en mi coalición en la coalición política a la que pertenezco a la coalición juntos por el cambio vengo enfatizando que las cuestiones de soberanía no son antiliberales las cuestiones de soberanía están vinculadas con la libertad si yo quiero libertad para mi país libertad económica libertad política libertad libertades públicas también quiero la libertad del país como tal por lo tanto hay una compatibilidad un ensamble una combinación de toda la libertad incluyendo la libertad soberana de la Argentina ¿y qué respuesta reciben los diputados de Cambiemos? no impiden los encuentros de integración por lo tanto hay muchas veces hay una segmentación en cuanto a la soberanía que no está bien pensada que hay que repensarla en el marco de las libertades ¿qué respuesta reciben los diputados compañeros suyos cuando hacen este planteo que evidentemente es un planteo que busca convencer algunos compañeros evidentemente no deben encontrar firmeza en algunos ¿no? y bueno hay matices sin duda hay matices hay buenas respuestas hay respuestas regulares y hay respuestas omisivas es decir omisión de respuestas pero bueno en toda en toda coalición política hay de todo y la diversidad eso sí yo comparto un concepto la diversidad enriquece ahora la diversidad también hay que saber conducirla gobernarla la estrategia de la diversidad es harto compleja diputado y a su espacio político ¿cómo le viene este corrimiento del calendario electoral? no hablo de la coalición sino de el espacio que usted bien comenta del que forma parte ¿le parece que está bien correr el calendario electoral? ¿o tendría que le parece que hay que seguir insistiendo en una suspensión de pasos? no, no, no yo comparto yo comparto el acuerdo que ha habido con nuestra coalición y otras fuerzas políticas la propuesta del oficialismo de correr un mes las elecciones lo que yo nunca he entendido es la razón de fondo para ese corrimiento porque el 14 de septiembre sigue siendo invierno sigue haciendo frío en Buenos Aires y en la gran parte de la Argentina porque los fríos tardan en irse y los calores también en la Argentina ha cambiado un poco los tiempos hay un otoño más cálido y un invierno más extendido no entiendo bien eso lo único que puede ser es porque se supone que para ese momento un mes más hay más vacunación de la población si es por eso y es una especulación electoral bueno no voy a cuestionarlo porque sea una especulación porque especular electoral o políticamente especulamos todos así que no le voy a negar el derecho al oficialismo de especular políticamente nosotros también especulamos políticamente y a la hora de cerrar diputado y a la hora de cerrar la lista de esa lapicera vas vos se baja esto esto modifica este corrimiento o es indistinto no 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 modifica porque lo que es fundamental es algo que hay que subrayar que pidió nuestra coalición que las PASO no se eliminen porque porque nuestra coalición quiere usar las PASO las quiere utilizar tal como la ley lo prevé es decir si hay no hay armonía en las listas para para confeccionar las listas habrá entonces competencia democrática para lograr el acuerdo a través del voto de la gente en distintas listas por lo tanto nosotros vamos a utilizar las PASO si es necesario como fuerza política y no solamente nosotros sino muchos otros sectores que como nosotros tienen anhelos de ser integrantes de la representación política elegidos en el año este año vamos a utilizar las PASO las PASO realidad esta vez me parece que van a tener más importancia que nunca porque antes más bien las PASO han sido formales han sido un plebiscito o una consulta popular organizada por el Estado previa a la elección esta vez pueden significar verdaderamente expresiones democráticas diversas que en una en cada coalición participan hasta llegar a la lista común que es el resultado de la proporción de votos obtenidos por cada uno diputado usted dijo una frase muy interesante que hay que explicarle dijo o tiene que entender el liberalismo que las cuestiones de soberanía son cuestiones centrales que no pueden estar disociadas por eso le pregunto Diego el senador Tayana plantea el tragado del Magdalena es una iniciativa muy respaldada por varios digo usted alguna vez hemos hablado del tema usted acompañaría el dragado del Magdalena o del dragado ahí del canal de Magdalena o no este diputado absolutamente lo acompaña totalmente lo acompaña empezaron los audiencias el diario claro yo lo he propuesto por eso por eso le he preguntado el canal Magdalena es la prolongación natural de la hidrovía nosotros tenemos que hacer una hidrovía más extensa que salga derecho al Atlántico derecho al Atlántico y ahí perdóneme si dice que no si el interbloque dice que no porque la verdad que uno ve pocos proyectos donde la oposición acompaña ahí digo usted tiene margen me parece para decir no mirá ustedes dirán que no pero yo apoyo totalmente se puede dar ese juego dentro de Juntos por el Cambio o no diputado hasta ahora la verdad que yo no he tenido una sola conversación sobre este tema pero puede ser que en estos días o a lo mejor la misma reunión que vamos a tener hoy de bloque yo algo voy a decir al respecto porque es un tema que debemos en todo caso debatirlo internamente el canal Magdalena tiene que ver con la soberanía del transporte fluvial y marítimo de la Argentina y tiene que ver también con la logística de los puertos y de las zonas ribereñas que son las que deben proveer a esos barcos que navegan por nuestro hidrovía y por ese canal que van a navegar por ese canal que en vez de proveerse en Montevideo se van a proveer del lado occidental del río de la plata y eso es fundamental por eso yo lo he trabajado mucho en el Tuyú toda la zona del Tuyú desde General Lavalle hasta prácticamente Pinamar yo vengo hablando y General Madariaga Dolores etcétera que ahí eso es para esa zona es para reactivar esa zona y en General Lavalle estuve con el intendente y con otras fuerzas locales económicas comerciales y estuvimos hablando del puerto de General Lavalle y aprovecho Carlos que a usted le interesan estos temas usted sabe que hace un siglo y medio el puerto de General Lavalle era el segundo puerto del país no está la bahía de San Bromón claro si me han explicado si me han explicado que la verdad que tiene un peso político indudable pero que no hay puerto más incómodo que el de Buenos Aires para funcionar por ejemplo entre otras cosas porque es playo tenés que estar tragándolo permanentemente tiene un objetivo político pero la verdad que como condiciones naturales yo no sabía el de Lavalle la verdad que no es que la de la hidrovía lo que hizo fue justamente llevar la carga hacia la zona de Santa Fe y los puertos de la provincia de Buenos Aires quedaron con este costo le voy a preguntar diputado justamente recién usted comentaba que lo que ocurre actualmente con los puertos que navegan por el mar argentino es que tienen que pasar por la costa uruguaya de ahí irse a la hidrovía y creo que en el Senado cuando se trató este tema en una comisión que va a investigar hablaban de 150 millones de dólares por barco que se dejarían de perder dragando el canal de Magdalena pero le voy a preguntar por algo que usted presentó en enero al respecto que es muy interesante y que pasó muy desapercibido por lo menos no tuvo la repercusión que uno imagina puede ser como es esto que Uruguay está por construir una isla artificial que violaría el tratado del río de la plata porque estaría más de nuestro lado que del de ellos y entraríamos en un conflicto similar al que tuvimos en su momento por las pasteras ¿puede profundizar un poco más? No no es tan así yo presenté un proyecto yo presenté un proyecto de pedido de informes sobre a la cancillería argentina sobre una idea que solamente está en esa etapa de idea que se conversó en una reunión del liceo la naval o de la escuela naval mejor dicho de la armada uruguaya en Montevideo y un especialista en esa materia tanto de navegación como de puertos etc. uruguayo siguió planteando algo que él venía ya escribiendo sobre la necesidad de construir una isla artificial prácticamente en la boca del río de la plata no es tan hacia el occidente sino casi en el límite en el medio del río que de todas maneras de acuerdo al tratado del río de la plata tiene que hacerse en consulta y con aprobación de la república argentina porque así lo establece el tratado pero que esa isla artificial vendría a ser el gran puerto del plata pero para toda la cuenca del plata para incluso Bolivia Paraguay todo nuestro norte nordeste etc. por supuesto administrada por los uruguayos que si tuvieran el consenso nuestro podrían construirla desde ya le digo que eso es una idea colosal no es mala pero esa idea únicamente se podrá llevar adelante en lo que en mi concepto pienso si hay no solamente consenso argentino si hay una en un emprendimiento biestatal de los dos países tienen que construir juntos ese puerto ¿qué respuesta le dio Cancillería diputado? ese puerto es común argentino uruguayo ¿qué respuesta le dio Cancillería? no ninguna ninguna que yo sepa ninguna no no yo no tengo respuestas y además la verdad lo voy a decir con todo respeto el presidente de la comisión conmigo ni habla nunca nunca hablaba nunca me llamó por teléfono este o nunca nunca me ha mandado ni un mensaje yo no sé por qué porque lo conozco hace 30 años la verdad es que no no sé por qué tanta de acá las relaciones exteriores ah por eso de Valdez por eso relaciones exteriores sí 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 está por eso la política internacional es justamente uno de los ámbitos donde hay la posibilidad de más acuerdos donde podríamos ser modelo de acuerdo de concordancia bueno suelen serlo suelen serlo ¿cómo ve el trabajo del canciller sola diputado cómo está viendo el trabajo del canciller porque bueno es parte responsable yo tengo yo tengo una muy buena relación personal con él de hace muchísimos años también no quiero opinar está muy callado ustedes saben que está muy callado y la verdad que no se entiende bien por qué tanto silencio de una de las políticas más importantes del país da la impresión como que que le han pedido que no hable y yo no sé por qué le han pedido que no hable será porque todavía no se han definido algunas grandes políticas nacionales en materia de vínculos con el exterior hay algunas cuestiones que estuvieron mal planteadas el mercosur no puede ser una pelea abierta con la calle POU en una reunión eso no puede ser eso se habla antes cuando se llega a la reunión en la reunión tiene que haber cordialidad o los desacuerdos se tienen que resolver previamente alguna cuestión que no está bien manejada y eso no ayuda a los intereses del país bueno el testimonio del diputado Alberto Acef tres o cuatro cuestiones centrales desde la primera el tema de los puertos diputado muchas gracias buenas tardes y hasta cualquier momento gracias Carlos a ustedes gracias Verónica gracias a a toda la mesa ahí estamos bueno tenemos que ir al corte dentro de un ratito pero la verdad que tiene estas cosas de Acef es un hombre con una prolongada trayectoria formación nada yo pregunté por el tema de si hay algún nuevo paradigma nos metimos en el tema de los puertos la historia esta de la isla que yo no la conocía cantando y mira yo no sabía que también tenía un vínculo con Solá la verdad que como dijo él yo no y el viaje del presidente también Alberto Fernández un dato pato porque Verón dijo que el jueves seguramente va a haber una sesión en el Senado uno de los dictámenes que hay para tratar es el que crea una comisión bicameral para controlar la licitación de la hidrovía donde se engancha con este proyecto que el viernes empezó a ser tratado una audiencia pública para dragar el canal de Magdalena ¿qué pasa? ahí es donde Tayana dice no vamos a aceptar una licitación de la hidrovía que ignore el dragado del canal de Magdalena y de esa manera impida que siga unido el mar argentino con la hidrovía del río Paraná porque los cálculos y los costos según Tayana deberían ser conjuntos calculame y presupuestame lo que es el dragado de la hidrovía y de manera paralela el dragado del canal de Magdalena ambas cosas no separadas postura dura la de Tayana con el gobierno nacional respecto a este tema y un tema justamente que tendrá que hacerse cargo el actual o el reciente ministro de transporte Alexis Guerrero que prorrogó tres veces la concesión de la hidrovía al actual grupo empresario un pago Romero y una empresa de Bolón exactamente bueno muy bien cuatro de la tarde ya casi bueno la pausa esto es DTV primera edición recordamos a las cinco transmisión de entrega de premios parlamentarios premian a DTV ya venimos información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso ya desesperado por la hora para venir para acá me atendieron re bien agradecido y contento y ya cumplí mi esperanza de vacunarme mi ansiedad que tenía ya con esto yo ya me siento a lo mejor un poquito más más fuerte y porque sé que ya tengo un poco más de defensa estoy feliz estoy feliz porque he perdido tanto tiempo esto yo me voy a cuidar lo mismo como me cuidaste ahora solamente que me va a dar tranquilidad un poco más de tranquilidad y todos tienen que tomar conciencia que eso sí uno tiene que pensar en uno y en el otro todos 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 sin ninguna duda tienen que vacunarse es la única forma que vamos a salir adelante que las vacunas son para protegernos no tenemos que tenerle miedo al contrario todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso que diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la Cámara de Senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años hola 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 todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso no impiden la transmisión de COVID-19 sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo del Congreso bueno bueno vamos a saludar al diputado Casareto que la verdad a mí me gusta hablar con gente que integra esta Comisión de Presupuestos y Hacienda con economistas porque tienen un ancla que es la verdad dura de los números efectivamente ¿quién tiene que manejar una empresa? ¿el dueño que dice al contador che hace esto o tiene que manejar el contador que a veces te da consejos equivocados? hay que ser duro con los contadores porque a veces tiene una mirada muy fiscalista tal qué sé yo bueno a ver vamos a saludarlo al diputado Casareto Marcelo ¿cómo le va diputado? ahí está mirá vos también está en la ruta Casareto ¿dónde anda? tenemos paisajes muy entrerriano me parece que es eso ¿dónde está? diputado ¿qué dice? sí en todas las jornadas de hoy hemos estado en el departamento Concordia en la ciudad de Concordia así terminamos la actividad en los charrúas antes estuvimos en la criolla en Colonia Ayuí anunciando obras por 500 millones de pesos de agua y saneamiento junto al titular de Lenosa Enrique Cresto y los intendentes justicialistas vecinalistas de todos los pueblos perdóneme titular de Lenosa Cresto es un apellido muy entrerriano un gobernador candidato gobernador Cresto ¿no? tú también efectivamente Cresto Blanc me acuerdo ya en algún otro momento de la democracia ¿no? exacto Cresto Blanc fueron gobernador y vice del 73 al 76 hasta el golpe ahí está bueno Juan Carlos Cresto el hijo fue intendente de Concordia y Enrique Cresto es el actual intendente de Concordia en uso de licencia a cargo de Lenosa bueno y Maida Cresto la hermana es diputada junto con nosotros y diga una cosa porque nunca lo he entendido a ver porque acá ha habido muchos dirigentes políticos que han venido al congreso desde Concordia dígame si esta cuestión durísima que en algún modelo era como en algún momento era como un contramodelo si vos preguntabas por sociedades desiguales te aparecía Concordia donde había altísimos índices de pobreza y otros sectores muy concentrados de riqueza sigue así si eso lamentablemente ha mejorado algo Cazareto Habría que analizar cómo estructura el index sus estadísticas la encuesta permanente de hogares hace las capitales de provincia y en algunas otras ciudades que no son capital entonces las capitales siempre tienen la carga o el beneficio administrativo de ser la sede de gobierno las ciudades que no son capital tienen una orientación más productiva acá esta zona donde estoy yo en este momento hay citricultura que por ejemplo es muy estacional entonces viene gente para la época de cosecha y después se queda entonces acuerda cuando vos haces la encuesta si tiene trabajo o no tiene trabajo mismo en el arándano el arroz todas las economías regionales pero es una zona muy rica muy productiva es una zona que si tiene desigualdad y por eso el objetivo del presidente de la nación es crear estas capitales alternas en el caso de Entre Ríos la capital es Parná la capital alterna es Concordia y que el gabinete se ocupe específicamente de andar por estos lugares por eso andamos en la ciudad grande que sería Concordia y en la ciudad chica del interior del departamento donde estamos recorriendo en este momento diputado ¿cómo le va? recién hacía mención justamente a las encuestas permanentes de hogares le pregunto porque si mal no recuerdo Concordia era mencionada como una de las ciudades con mayor desocupación e inclusive ahí uno de los primeros actos del presidente y si mal no tengo entendido también la tarjeta alimentar empezó a aplicarse ahí ¿cómo describe la situación de Concordia? bueno la situación siempre es complicada en la Argentina es complicada es la más poblada la ciudad más poblada de Entre Ríos ¿no? no después de Paraná debe ser más poblada de Paraná sí claro después Concordia Concordia la segunda claro pero sí claro el presidente de la nación vino a Concordia también vino el ministro Arroyo a lanzar la tarjeta alimentar acá y bueno vemos la inversión que el gobierno está haciendo en este momento está cubriendo un millón novecientos mil beneficiarios en toda la Argentina y los anuncios que hizo el presidente llevando la asistencia hasta los niños de catorce años lleva una cobertura de cuatro millones de personas o sea que es una inversión muy importante en toda la Argentina y especialmente se siente en estos lugares donde más se necesita se siente en el sentido positivo de la inversión total diputado Casareto ¿cómo le va? Verónica Benahim lo saluda la del consenso ¿cómo le va? le quería preguntar por la cuestión que se viene en esta cámara baja y tiene que ver con el acuerdo del corrimiento de las fechas del calendario electoral ¿cómo cree que va a ser el debate? ¿cómo vio la reunión donde se terminó de sellar este consenso finalmente respecto al calendario electoral? Sí el presidente y los gobernadores están centrados en la tarea de gobernar en la pandemia finalmente empezaron a abordar este tema en diciembre del año pasado algunos gobernadores planteaban eliminar los plazos otros planteaban suspenderla por única vez que no se hicieran en este año 2021 otros plantearon postergar los plazos personalmente yo presenté un proyecto planteando la postergación cinco semanas la paso y tres semanas las generales lo que ocurrió el día viernes fue que luego de muchas reuniones hubo acuerdo y finalmente hoy conocimos el proyecto que mandó el poder ejecutivo al congreso y que vamos a tratar en los próximos días creo que sobre estos aspectos va a haber coincidencias porque lo que se planteó el otro día entre Guado de Pedro o Sergio Massa y los presidentes de bloques estaban conectados de forma remota así que entiendo que el protocolo está corriendo la firma una vez que esté firmado estaríamos en condiciones de tratarlo no hay que dilatar mucho pues ya el sábado pasado ante ayer el presidente publicó el decreto de convocatoria sobre la base del 8 de agosto que es la ley vigente ahora con este acuerdo la paso pasaría al día 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre así que hay que tratarlo relativamente rápido su proyecto perdón su proyecto no tenía la cláusula que pidió juntos por el cambio cómo vio la incorporación por parte del ejecutivo de ese punto específico que hacía la oposición mayoritaria yo planteé la fecha 12 de septiembre es la que se acordó planteé la fecha 14 de noviembre de la que se acordó planteé el acortamiento de la campaña de 50 días a 40 acordaron en 45 y la cláusula que va a ser referencia no tiene ningún tipo de importancia más allá de lo simbólico porque una ley diga que no puede salir otra ley para cambiarla no tiene ningún asidero institucional pero la pidió la oposición se consintió se irá a votar así que claramente se va a hacer esta modificación no hay espacio ni temporal ni político para hacer otro cambio y acá está la elección a partir de ahora se va a disparar el proceso político y bueno cada uno irá a sus pasos e irá a sus generales lo importante en mi concepto es que se ratifica la validez de las pasos como sistema permanente de la política argentina esto es lo que yo quería reafirmar y es lo que finalmente se acordó Diputado un tema donde a veces es como un poco llamativo que el oficialismo no pueda procesar estas cuestiones de manera más privada a lo mejor es un estilo pero le pregunto porque usted habló de los anuncios del presidente el viernes de mejorar todo lo que tiene que ver con la ayuda social multiplicando la cantidad de receptores y pagando asistencia alimenticia para chicos de hasta 14 años el problema es que termina de hablar el presidente hace sus anuncios y un dirigente social muy importante muy oficialista como Pérsico dice eso es pan para hoy y hambre para mañana y el camino no tiene que ser darle plata a la gente sino construir viviendas la verdad que digo se pueden construir viviendas es pan para hoy y hambre para mañana ¿cómo lo ve usted casar en todo eso? bueno yo coincido con el planteo que hizo el presidente de la nación y que hicieron sus ministros el día viernes me parece que hay ciertos dirigentes sociales que tienen la gimnasia de siempre tensar la cuerda para pedir un poco más lo cual es legítimo si para lo que yo digo es nosotros tenemos una inversión en materia de viviendas importante cuando se publicitó la foto de la unidad el otro día en el Senado en realidad era un relanzamiento de 55.000 viviendas que estaban sin terminar del gobierno anterior allí a ustedes les interesó mucho ver a Alberto a Cristina a Massa y a Kicillof pero también estaba el gobernador Bordet de Entre Ríos por ejemplo así que se están reactivando varios barrios de vivienda acá en Entre Ríos así que si uno lo mira en ese concepto Pérsico que se quede tranquilo nosotros queremos construir más vivienda generar empleo tampoco le digo a Pérsico que hacer vivienda es trabajo permanente porque cuando se termina la vivienda esa gente queda sin trabajo o sea que hay que generar otro proyecto posterior para que pueda hacer una cadena y seguir construyendo pero comparto la preocupación de la asistencia social inmediata y alimentaria y la asistencia en materia de creación de empleos Diputado otro debate interno de estos días es respecto a los subsidios a los servicios públicos a la energía el gas al transporte el ministro de economía dijo que el sistema actual es prorrico le pregunto si usted está de acuerdo con subsidios iguales para todos o si cree que tiene que avanzarse en una segmentación de qué ciudadanos están subsidiados y cuáles no yo les hago un aporte a la confusión general como decía un pensador el sistema de servicios públicos por ejemplo electricidad está descentralizado de las provincias cuando ustedes discuten subsidios sí subsidios no adenor y de sur quédense tranquilos que acá en Entre Ríos el servicio no lo prestan ellos lo presta la empresa Inersa cooperativas 18 cooperativas eléctricas cuando ya se discute y se dice aumentan el 9 acá aumentaron el 17 pero con el gas no es así el 25 el 34 el 16 de acuerdo a la provincia entonces yo lo que no coincido es una Argentina centralista donde todos los argentinos tenemos que pagarle la energía eléctrica a los porteños donde todos los argentinos tendrían que pagarle el transporte a los porteños los trenes a los porteños los surtes a los porteños y toda una gaba de subsidios que llevan a que en un momento acá en Entre Ríos una factura de luz salía 500 pesos y en capital valía 30 pesos entonces pagado por todos los argentinos en eso no coincido así que yo digo si realmente hay gente que está en condición de pobreza hoy y hay que subsidiarla por supuesto que hay que subsidiarla ahora si hay gente que tiene poder adquisitivo no tiene ningún sentido de que el Estado lo esté subsidiando y que plantee un congelamiento de tarifa cuando la inflación del año pasado fue el 36% así que a lo que es la discusión porteña o bonaerense yo le aporto un criterio federal que mientras aquella discusión está entre los tirios y los troyanos nosotros acá tenemos otro esquema en otros días la redistribución de dinero federal es un gran debate siempre históricamente ¿cree que se puede llevar adelante este debate que usted menciona también con el tema de la segmentación tal vez sí mirando a las provincias y quitándole a no sé la ciudad autónoma de Buenos Aires como se ha hecho con la coparticipación de la de lo que es la parte de la la policía eso eso puede llegar a darse o puede llegar a abrir otra vez una guerra que termine en la justicia porque un poco con lo federal pasa eso que termina la resolución en la corte suprema bueno lo que pasa que se ha dado de que un dirigente político va a los medios y plantea una posición política la quiere llevar al congreso y pierde va a elección y pierde entonces se va a buscar un fiscal que le dé la razón o un juez que le dé la razón entonces ¿cuál es el sentido de la democracia? si en definitiva la gente vota y finalmente un juez o un fiscal que nadie conoce son los que terminan arbitrando en esta materia yo lo que digo es lo siguiente con los subsidios las empresas tienen dolarizadas las tarifas así que lo que discutimos es ¿quién va a pagar esas tarifas? o la paga el usuario o la paga el Estado cuando decimos subsidio a todo el mundo digamos lo paga el Estado cuando decimos vamos a diversificar vamos a estratificar vamos a ver quién tiene capacidad contributiva o sea el consumidor que tiene capacidad va a pagar y el Estado va a concentrar su subsidio solamente en la familia que necesita esté en Capital Gran Buenos Aires Entre Ríos Jucuy o en Chubut eso creo que es el concepto el que puede pagar tiene que pagar si alguien que tiene un ingreso de 200 mil pesos paga impuesto la ganancia todo decir no, no pero hay que subsidiarle la energía eléctrica y el que es natural ¿por qué? no, bueno hay un tema que fue como una marca del kirchnerismo diputado que el kirchnerismo decía yo creo que con sentido después económicamente bueno los costos están claros pero ya por el 2001 2002 2003 el gobierno de Néstor Kirchner decía que no se podía soportar el controlar o la gobernabilidad no podía entender no podía soportar otro alzamiento social una situación de malestar en el conurbano y que uno de los modos y caminos para que haya calma social era que no hubiese aumento de tarifas era como una marca que bueno después se intentaron algunas modificaciones dicen que se probó con la segmentación y que no se encontró el camino adecuado no es tan fácil hacer una segmentación pero el tratar de que las tarifas sean bajas como una cuestión de que no se dispare la inflación y de que no haya reclamos sociales es como un sello claro del gobierno primero de Néstor Kirchner después de Cristina Fernández lo que pasa es que nunca tenés que enamorarte de tus medidas coincido con usted nunca tenés que enamorarte de tus medidas coincido porque las medidas de política de política económica son solamente instrumentos para conseguir ¿cuánta experiencia hay? ¿cuánta? ¿cuánta experiencia? fue ministro de economía antes de los 30 años claro sí, sí, sí son coyunturas claro entonces una cosa es la situación del 2001 o si vas a hablar de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 al asumir dicen muchachos esto está o prendido fuego o al borde de en consecuencia tratemos de estar a baldazos de agua por todos lados para que esto no se hiciera lógicamente esas son medidas me voy más atrás la convertibilidad ¿es buena o es mala? y claro matar la moneda nuestra yo creo que fue buena en ese momento en ese momento era como un maná exactamente coincido sí, sí ahora ¿qué pasó? después se enamoraron de la convertibilidad sí se enamoraron de la convertibilidad y no le dieron flexibilidad y no supieron cómo salir después terminan poniéndose las cosas de sombrero sí, sí en este caso pasa lo mismo cuando vos tenés que controlar el tema de las tarifas que no haya aumentos es lógico que vos tengas control y digas no, no aumentos no por la situación social ahora cuando después vos ves que hay sectores que se recuperan en este momento hay una recuperación económica crece la industria crece la actividad agropecuaria crece la construcción hay muchos sectores que están ganando mucho dinero en este momento entonces es insostenible decir y vamos a mantener congeladas las tarifas a todas a todos está coincido aumentemos en el dos porque eso cuesta dólares para la Argentina cuesta importaciones cuesta un esfuerzo de todos los argentinos para sostener un subsidio a quien no lo necesita sí, sí, sí es así ahora seguramente la gente que recién hablamos de Pérsico que representa Pérsico o el chino Navarro u otros compañeros eso necesitan subsidio y es lógico hay que sostenerlo ahora tal como se dijo el que tiene una pileta de estación en Nordelta o en San Isidro y la quiere climatizar en invierno no necesita subsidio si quiere mantenerla que pague la tarifa que tiene que pagar tendrán que trabajar los técnicos serán los técnicos del ente regulador los técnicos de las empresas como definitiva habrá que diferenciar los consumos y bueno y subsidiar la que necesita eso es lógico es como dijera vamos con la tarjeta alimentar que hablamos recién claro no, no todo el mundo tiene que emplear y pasa un ingeniero electrónico que exporta en dólares su servicio y dice yo quiero mi tarjetita también si es para todo es para todo no, la ayuda alimentaria es para el que necesita todos los subsidios del Estado son para los que necesita ahí estamos el diputado Marcelo Casareto diputado como siempre gracias buenas tardes y hasta cualquier momento bueno este es un fondo real si es un fondo de esas no, se nota se va a las termas después se va a las termas ahora a las termas de concordia no, no no, no ahora estoy empezando a regresar hacia San Salvador para llegar a Paraná ahí está pero acá hay acá hay mucha calle ahí está hay muchos libros grado por grado pero hay mucha calle mucha calle igual Casareto que Ramón pegó un fondo que le compite con un ferrocarril antiguo ferrocarril antiguo Ramón en Rufino en Rufino museo histórico y todo pegó pero yo no busco un fondo yo solamente en Rufino cuando me llamaron ahorro ahí estamos diputado los camiones de la ruta 14 pasan otra vez ahí estamos diputado muchas gracias buenas tardes hasta cualquier momento hasta luego ahí está Casareto a mí me parece que Casareto tiene eso que tienen que tener los oficialistas que es inherente a tu rol yo decía cuando Pichetto era oficialista de varios bueno cumple un rol de estado y empuja y avanza incluso más allá de tus opiniones y vos fijate que él en su momento bancaba cuál era el límite para ganancias ahora banca el mensaje del presidente y claro pero me parece que a veces eso no se da siempre mucha experiencia en gestión fue ministro de economía muy joven y lo que dijo no enamorarse de las medidas solo lo puede decir alguien que estuvo mucho tiempo en el ejecutivo claro exactamente pero bueno vos fijate que él es un hombre que el oficialismo a veces muestra poco de esto quedan las medidas vos no sabés quién la respalda cuánto la respalda se toma una decisión él lo dijo en algún momento cuando hablamos creo que era del monto a partir del cual se pagaba el aporte solidario bueno son 200 millones se fijó se habló pueden ser 300 pueden ser 150 son 200 y vamos para adelante y acá reivindicando lo que planteó el ministro de economía que en algún momento habrá que segmentar la discusión la discusión que se viene Pato Ibero de las tarifas y de los subsidios cuando llegue el presupuesto por supuesto mamma mía lo que va a ser eso presupuesto 2022 sí septiembre diciembre bueno Pato nos quedamos entonces a la espera del debate que se va a dar esta semana del cronograma electoral con el corrimiento de las fechas y el acuerdo logrado con toda la oposición y el oficialismo por el momento habría renovación del protocolo de trabajo remoto al menos un mes más pero bueno todavía no tenemos la confirmación pero esto es lo que se viene Pato un gusto haber compartido con vos igualmente decime una cosa vas al senado hoy no hoy no no porque te digo si vas al senado vos díganle a Tayana que tiene que hablar acá con un diputado de Juntos por el Cambio que apoya plenamente sus iniciativas por el tema canal de Magdalena tiene más apoyo acá que a veces me parece en el propio senado si el proyecto para el tema bicameral sobre la hidrovía se sanciona y viene va a CEF lo vamos a escuchar hablar de eso exactamente bueno y ahora creo que hasta aquí es el estreno de usted señor hoy la primera bueno vuelve Eduardo Serenelini después de haber andado peleando ahí así que Eduardo la verdad gusto grande bienvenido nosotros terminamos y le cedemos todo al caballero que está de regreso nada más señor cantando un gusto un gusto Verónica Benahim lo mismo y hasta cualquier momento chau 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 Gracias por ver el video.